Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, El Candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. El Candelabro dirige y presenta Fernando Mullor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche es una noche muy especial. Noche de difuntos y noche de Halloween. Es una noche en la que, ante todo, nos acordamos de los seres queridos que se ausentaron. También es una noche para los amantes del misterio, de la oscuridad, las leyendas. De una forma u otra, es una noche para celebrar. Por supuesto, uno puede celebrar esta noche en su casa. No es necesario salir. Y menos con un ser que realmente nos está matando si no lo encontramos en la calle. Porque es un ser, el coronavirus, es un ente vivo, asesino y auténtico. Nuestra recomendación es sentarnos cómodamente, uno, en su sofá, a la luz de unas velas como las de nuestro candelabro y escuchándonos en Azul FM Radio o viéndonos en YouTube. Esta noche vamos a hablar de los cementerios que uno debe visitar antes de que llegue nuestra hora. También vamos a hablar de los seres de la noche, de los vampiros, licántropos y criaturas inimaginables. Para ello nos acompañarán esta noche grandes amigos de la casa. Por una parte, el gran investigador y escritor Fermín Mayorga. El periodista Álvaro Anula Pulido. Fernando Gómez, autor de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Tor Jurodóvic, fotoperiodista, escritor. Y bueno, todos grandes amigos del candelabro. Por otra parte, no puede faltar parte del equipo del programa Juan G. Caparrós y un servidor quien dirige y presenta este programa Fernando Mullor. Antes, por supuesto, nuestro espacio de cine habitación 237 de la mano de nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Comenzamos el candelabro. Hola, soy Daniel Gómez Aragonés y saludo a los radio oyentes del candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Fuerza y honor. Organización del candelabro Al지ro Saludos Fernando, buenas noches y gracias por invitarme una vez más a formar parte del Candelabro y permitir que tus oyentes y que los espectadores que nos ven a través de YouTube puedan acceder a esta habitación 237 donde solemos hablar de cine relacionado con el tema que abordas en el Candelabro. Esta semana, por las fechas, la indicación del calendario nos llevaba a hablar de Halloween. Es una fecha propicia, aunque este año menos que en otras ocasiones, para salir a la calle y compartir esos momentos de terror, de susto, de espeluzne relacionados con el más allá, con los difuntos y es algo muy propicio en el cine para hablar de terror, para hablar de personajes que nos han asustado. Personajes o incluso circunstancias. Estamos en un momento en el que podría ser muy pertinente que más allá de los hombres lobos, los vampiros y demás monstruos del cine y de la literatura, nos pudiéramos inspirar, por ejemplo, en películas como El séptimo sello de Ingmar Bergman, en donde también había una referencia a los difuntos, a la muerte, más que relevante. Me imagino que a lo largo del Candelabro esta noche hablaréis de esas referencias, de la parte que puede haber de misterio, de realidad, de leyenda, todo lo que nos ha legado la literatura y a través del cine ha llegado a nuestro acervo popular con personajes como Drácula, con Van Helsing, por supuesto, con el monstruo de Frankenstein, muy íntimamente ligados, el vampiro de Polidori y Frankenstein de Mary Shelley, con esa noche en ese lago suizo, en ese verano, en ese año que no tuvo verano, por la explosión del Caracatoa, en la que esa reunión dio origen, no al nacimiento del vampiro, pero sí a la consolidación del personaje literario y, por supuesto, a la creación de la primera novela de ciencia ficción del mundo moderno como es Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley y, bueno, Lord Byron quizá se quedó un poco rezagado. Todo esto, por cierto, hay una película española que lo cuenta, película del año 2000, perdón, del año 1988, dirigida por Gonzalo Suárez y en la que se conocieron Hugh Grant y Elizabeth Harley, que se convertiría en su pareja y en esa película Gonzalo Suárez nos narra, en remando al viento, nos narra qué es lo que sucedió en esa estancia veraniega en la que la literatura, la fantasía y el terror se dan la mano, sin duda muy propicia, esa historia y el visionario de esa película para una noche como la noche de difuntos. Ahí, dentro del cine español y por ver cómo se ha trasladado a la gran pantalla leyendas populares y que desde luego servían para asustar a los más pequeños y a los no tan pequeños, me gustaría destacar una en concreto porque uno de los personajes populares en el mundo del terror, que es, digamos, cuando en esta época del año, cuando más florece y más nos permite participar, disfrazarnos y vivir un poco esas sensaciones en nuestro mundo, que hasta ahora solo las hemos visto en la literatura o en el cine, pero uno de esos personajes, el hombre lobo, aquí en España tuvo, o en el personaje de Juan Manuel Roma Santa, una vertiente muy real e incluso contando con la investigación judicial en torno a los crímenes de este personaje, que quedaron recogidos en una película, película del año 2004 de Paco Plaza, director también de REC, la película se titula Roma Santa, el apellido de este señor que aterrorizaba a las aldeas que había en torno, a los pueblos que había en torno al lugar donde él vivía en Galicia y que, como digo, tuvo incluso una investigación judicial para aclarar que era lo que estaba sucediendo aquí. Desde luego, Halloween lo asociamos también mucho al terror a través de una saga de películas, que se titulan así, Halloween, y cuya primera entrega y alguna otra inspiración tienen que ver con John Carpenter, aunque él realmente hizo la primera y a partir de ahí todo fue evolucionando por su cuenta. Pero lo cierto es que la vinculación con las festividades de Halloween, tal y como la conocemos, es muy escasa, más allá de que era la noche en la que se producían estos asesinatos por uno de esos personajes populares del cine, careta, cuchillo y a pasar por el cuchillo a todos los adolescentes que se ponían por delante. Pero sí hay una de las múltiples entregas de la saga Halloween que tiene que ver con la noche de Halloween, con toda la parafernalia y la iconografía de una manera más decisiva. Y es la tercera entrega, que yo además recuerdo haberla visto desde pequeño, en los años 80, y era completamente terrorífica porque las máscaras, las caretas con las que muchos se disfrazan en la noche de Halloween, encerraban, no quiero desvelar demasiado, pero bueno, encerraban un misterio que estaba envuelto en una conspiración que pretendía que a través de esas máscaras, todos quienes se la pusieran, terminaran mal, vamos a dejarlo ahí. Y todavía resuena en mi cabeza ese soniquete de falsa en cuatro días para Halloween, 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 que era un poco el motivo conductor para que el suspense nos tuviera en un sin vivir calculando los días que faltaban para que se activara toda esa conspiración. Pero ya digo, sin duda, por los elementos de las máscaras, lo que nos gusta disfrazarnos y lo que nos gusta celebrar una fiesta que la estamos asumiendo cada vez más, no como propia, sino como heredada o adaptada del mundo anglosajón, pero que ya digo, en este año en concreto 2020 no vamos a poder tener esa oportunidad de salir a calle disfrazados a pedir regalos, ni que vengan a nuestra casa los niños a pedir regalos, pero bueno, eso no quita para que podamos disfrazarnos, aunque sea en casa, ponernos el guante de Freddy Krueger y salir a asustar, aunque sea, si no al vecino enfrente, a quien conviva con nosotros. Pero me quería detener por ampliar un poquito la explicación en esta ocasión sobre la película Pesadilla antes de Navidad. Una película del año 1993 que de forma popular se atribuye a Tim Burton, pero realmente Tim Burton es el productor, no es el director. El director es Henry Selig y es una película de animación stop motion, esas figuritas que se van moviendo poco a poco, se mueven un poquito, se hace unas fotos, se mueven otro poquito, se hace una foto y al final cuando tienes 24 fotos has podido generar un segundo de película en movimiento. Todo esto con unas figuritas del estilo de esta que tengo aquí, precisamente del protagonista, de Jack Skeleton, el protagonista de la película, que se va moviendo poco a poco y sumando todos esos fotogramas, al final lo que tenemos es un movimiento fluido. La diferencia entre hacerlo con dibujos animados y con animación stop motion es que realmente mover estas figuritas, como una que tengo aquí que estoy sosteniendo en los brazos y que solo la pueden ver los espectadores a través de YouTube, pero por la emisión de radio y en el podcast me imagino que se podrán imaginar una figurita de un par de palmos de alto, de Jack Skeleton, articulada y que se puede demostrar con ella más o menos como es el trabajo de esos artesanos que todavía quedan de los efectos especiales prácticos, es decir, de algo que sucede delante de la cámara y en este caso, ya digo, es una serie de escenarios, personajes, muñecos articulados, cuyo movimiento de una forma muy minuciosa y a lo largo de muchos meses de trabajo termina convirtiéndose en una película que realmente supone un hito y de hecho a lo largo de los años se ha consolidado tanto la película como todo lo que la acompaña. Los distintos personajes han dado lugar a todo tipo de merchandising, en este momento también lo estarán viendo a través de YouTube, pero los espectadores me estarán viendo sostener un cojín gigante con la cabeza de Jack Skeleton y lo siento, Fernando, a través de la radio solo puedo explicarlo y no se puede ver, pero todo esto lo que ha generado, como digo, esta película es un fondo común de iconografía relacionado con el mundo de Halloween, pero por lo que me gustaría detenerme en esta película en concreto es porque lo que le sucede al personaje protagonista es que no entiende bien en qué consiste una fiesta tan concreta como Halloween. En la película vemos que... perdón, como la Navidad. Vemos como Jack Skeleton, el rey de Halloween descansa tras una noche de Halloween y mientras está angustiado por el monte, cantando sobre sus inseguridades, descubre una serie de puertas en un círculo de árboles y cada una de esas puertas conduciría a una fiesta distinta. Vemos los huevos pintados de Pascua, se supone que hay otro tipo de fiestas que están representadas en esos árboles, algunas de ellas más propias del mundo anglosajón. Vemos el pavo de Acción de Gracias, festividad que, por cierto, los primeros en celebrarla en territorio americano fueron españoles, en Florida, y que ahora pensamos que es algo que han inventado los americanos, pero realmente es una festividad relacionada con la cosecha. Y se da gracia porque la cosecha ha finalizado toda la época, toda la temporada, y ha ido todo bien, y evidentemente eso ya se hacía en el viejo mundo, y lo que pasa es que ahí se consolida como una especie de Navidad laica. Y como digo, el personaje de Jack Skeleton descubre en ese bosque puertas que conducen en esos árboles a otras festividades, entre ellos la Navidad. Se cuela por esa puerta, descubre cómo es la Navidad, pero la entiende mal, la malinterpreta, pero queda encandilado. Esto creo que es algo esencial a las fiestas que adoptamos, aunque no nos sean propias, aunque en su origen no pertenezcan a nuestra cultura. Es lo que le sucede a Jack Skeleton en Pesadilla antes de Navidad. Hay una serie de personajes en esa ciudad, en la ciudad de Halloween, que responden a distintos arquetipos de monstruos. Tenemos el hombre lobo, tenemos fantasmas, tenemos vampiros, tenemos al científico loco. Tenemos, esto es muy curioso, tenemos a un alcalde cuya cabeza gira y nos muestra dos caras. Está preocupado por que todo salga bien, que es lo que debería de tener un alcalde, esa preocupación, por que todo en la ciudad marche de la mejor manera posible. Pero sobre todo lo que tenemos, ya digo, es ese encandilamiento de Jack Skeleton por la Navidad, por una fiesta que no le es propia, la malinterpreta, pero quiere repetirla, se quiere hacer cargo él de la próxima Navidad tan entusiasmado como está. Pero claro, la entiende mal. Entre otras cosas, él está acostumbrado a dar sustos, es en lo que consiste Halloween. Y claro, cuando reparta regalos en Navidad, porque secuestra a Papá Noel para ser él quien reparta los regalos, serán regalos que den susto, porque él es como entiende la festividad, asustando. Claro, otra de las malas interpretaciones que tiene Jack Skeleton tiene que ver con el nombre. Esto es un juego de palabras que se traduce bastante bien en la versión española. Y es que en inglés, Santa Claus, tal cual, Claus, sería la forma de decir lo que en español decimos Klaus, pero Klaus, en lugar de escrito Klaus con U, si lo escribimos con W, significa garra. O sea, Klaus, K-L-A-W y K-L-A-U-S, pues garras, Klaus con W y Klaus, sin W, se pueden confundir. Y claro, en español eso se traduce la confusión cuando por fin tiene a Papá Noel ante él, le coge las manos y dice, anda, si no tiene clavos, porque la confusión es que aquí en España le llama Santa Clavos. En lugar de Santa Claus, se equivoca y le llama Santa Clavos. Lo cual, claro, entronca mucho con su forma de entender la festividad. Tiene que ser algo relacionado con el miedo, cabezas cortadas, niños con un hacha, espíritus... Y claro, alguien que tiene clavos en las manos, encuadra, encaja mejor dicho, dentro de su concepción de la fiesta con susto. A partir de ahí, de un malentendido, de no saber bien cómo funciona el espíritu de una festividad, es donde se produce el error. No vamos a destripar de todo la película, pero bueno, él hace una Navidad un poco como él la entiende. Me parece que una festividad como la de Halloween, que la hemos relacionado desde hace unas décadas con lo que hemos visto a través del cine por emulación, procedente del cine, en su mayoría cine de terror de la industria estadounidense, y lo tenemos asimilado a eso, a ese culto a la muerte a través de películas en las que hay un asesino y gente disfrazándose de muertos, de asesinos, de personajes del cine y de la literatura de terror, que van a hacer ese intercambio de truco o trato a cambio de caramelos. Si no llegamos a un acuerdo, te asusto, y si llegamos a un acuerdo, no te asusto y me voy con los caramelos. Toda esta iconografía la hemos asumido, no sé si del todo la hemos comprendido bien, pero en cualquier caso, si la adaptamos, no la asumimos como propia y la adaptamos, yo creo que cualquier festividad debe ser acogida con agrado y vivirla sobre todo, y eso que se dice siempre, los niños, nadie piensa en los niños, quizá 2020 sea el año en el que más debamos pensar en ellos, por la cantidad de circunstancias que les están obligando a perderse tantas y tantas cosas, y no voy a decir que les dejamos salir estas noches por las calles disfrazados, aunque bien es cierto que esos disfraces les permitirían llevar la mascarilla debajo, pero tampoco parece que sea buena idea ir casa por casa intercambiando caramelos y visitando, llevando gérmenes y virus y bacterias y de todo, de un sitio a otro, este año menos que nunca. Entonces, sería quizá el momento de cortar por lo sano, aunque sea a base de motosierra, de nuevo, la motosierra que tengo en la mano la pueden ver los espectadores a través de YouTube, pero en la radio, lo siento mucho, Fernando, no la pueden ver, y dejarlo aquí. Halloween, el terror, la forma en la que vemos el mundo de los difuntos ya queda muy alejado de lo que en la tradición española de siempre suponía la noche de difuntos, que era ir a ver una representación de Don Juan Tenorio, que tiene también, a su modo, mucho que ver con la representación de la muerte y del más allá, y quizá eso es un poco lo que nos ha faltado aquí en España, reivindicar algunas de esas costumbres o ritos relacionados con los difuntos que podrían llegar a tener algo más de aceptación, pero sin duda el cine americano nos ha vendido un tipo de Halloween, que es del que ya vivimos rodeados, y yo creo que lo que hay que hacer es relajarnos, disfrutar de estas fiestas, al que no le guste, pues este año, desde luego, lo tiene más fácil que nunca, para no recibir visitas que le pidan caramelos a cambio de no recibir un susto. Y esto es todo lo que quería comentar de esta semana. Fernando, de nuevo, una vez más, gracias por invitarme a El Candelabro, y espero que la semana que viene sigamos abriendo la puerta a esta habitación 237, para ver qué es lo que nos ha dejado el cine, siempre en relación con los temas que traeis en vuestro programa. Un abrazo de Antonio Renteros. Hola, soy Antonio Galera. Aprovecho la ocasión para saludar a los radiooyentes del programa El Candelabro, con motivo de esta nueva temporada en Azul FM Radio, con la cual espero todos podamos disfrutar como hemos venido disfrutando hasta el día de hoy. Están escuchando El Candelabro. Queridos amigos, vamos ya con este especial Noche de Difuntos. Tenemos con nosotros aquí, bueno, lo que es nuestra pequeña gran familia, Fermín Mayorga. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Placer. Álvaro Anula Pulido, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Encantado de estar otro programa más con vosotros. Thor Jurodovic, buenas noches nuevamente. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Fernando Gómez, un placer. Buenas noches, Fernando. Aquí de becario por primera vez en este programa. Y esperemos que muchas veces más, ¿no? Vamos. A ver, seguro que sí. Y bueno, parte del equipo del programa, Juan G. Caparrós. Muy buenas, compañero. Un saludo cordial. Y hoy, Fernando, permíteme que se conjuga todo en lo que es el, lo que somos amantes del misterio, la historia, la leyenda, la tradición. Y con este elenco que tenemos aquí, digamos, invitado, ahora que estamos en plena semana de Champions, nunca mejor dicho. Tenemos la Champions del Misterio aquí. Tenemos la Champions League aquí, sí. Bueno, bueno, pues vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción acerca de esta noche de difuntos. Una noche que promete mucho. Vamos a hablar de, bueno, de muchos cementerios. Vamos a hablar de los seres de la noche. Vampiros, licántropos y otros seres. Y, bueno, de tradiciones, leyendas. Yo creo que va a ser una noche muy, pero que muy interesante. Vamos a comenzar con una breve introducción. Sí, por ejemplo, con Álvaro. Álvaro, cuéntanos acerca de esta noche de difuntos. Una noche muy especial, sin duda. Y, bueno, ¿cómo la sueles celebrar normalmente? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo la solíamos celebrar? Porque este año pinta un poco mal. Es complicado, sí. Realmente, tal como celebrarlo, no. Pero sí documentarme y, de algún modo, informarme sobre ella. Esa famosa noche de difuntos, esa víspera de todos los santos. Y que, bueno, la tradición anglosajona habla de Halloween. Nosotros ya teníamos antes esa tradición, por decirlo de alguna manera, volviendo o viajando a la época de los celtas, en esa mítica festividad de Samaín. Y, bueno, sabéis que la noche de difuntos da para mucho. Obviamente, porque también se ha, como digamos, extrapolado mucho y también se ha llevado a unos terrenos que, a lo mejor, no eran los habituales antes. Es decir, ahora hablamos de criaturas de la noche, hablamos de lugares tenebrosos y de lugares bucólicos, como pueden ser los campos santos, como pueden ser los cementerios. Pero, a lo largo de este programa, vamos a darnos cuenta que esa víspera de noche de todos los santos, o como lo llamarían los mexicanos, ese día de muertos, pues va mucho más allá y es mucho más interesante que cuatro tradiciones anglosajonas, por decirlo de alguna manera. Fermín Mayorga, cuéntanos, introdúcenos un poquito en esta noche de difuntos, ¿qué sueles hacer habitualmente una noche así? ¿Lo has celebrado alguna vez? No, no soy yo muy aliado de los cementerios, en ese sentido. Pero, bueno, siempre, también como ha dicho Alor, también me he dedicado un poco a bucear, a investigar estas temáticas, sobre todo a nivel antropológico. Sobre todo para sacar de ellas no tanto la parte del difunto cristiano que se encuentra en un cementerio, al que se le llevan flores, al que se le limpia su lápida, etcétera, etcétera, que es lo que comúnmente vemos en cualquier cementerio católico cristiano. Bueno, yo soy más partidario de hacerme cómplice no tanto de ese ala, sino más bien de la otra, es decir, de aquellos que se enterraban, no en lugar sagrado, en otros lugares que eran tan muertos como el resto, pero a los que no tenían derecho a ponerle una cruz, que no tenían derecho a ser reconocido con un luto, ni siquiera tocar campanas por ello. Yo me hago más cómplice de los desgraciados, de este tipo de personas, más que de los otros, que, bueno, tienen también su espacio y lo tienen seguro. Pero hay unos grupos de personas que están olvidados, que están ahí apartados, de los que la historia a veces ni siquiera se ha preocupado porque no se ha dejado nada escrito sobre ellos. Y yo quiero sacar una lanza en favor también de todo ese tipo de personas que murieron y pasaron desapercibidos porque la tradición o el poder de la época, y sobre todo las sequías eclesiásticas, pues no dejaban que entrasen por las veredas del crucificado. Tor Jurodóvic, cuéntanos. Bueno, yo sé que tú tienes mucho que decirnos porque también tienes, bueno, haces tours por Barcelona y esa noche imagino que harás algo especial, ¿no? Pues la verdad es que estas noches, desde hace unos años, suelo trabajar muchísimo. Sí, sí, claro. Sobre todo debido a algo que decía Álvaro, es que últimamente nos hemos convertido en más americanos que europeos con el tema de Halloween y la gente tiene muchas ganas de pasárselo bien. Y hago un tour muy especial, que es una ruta sobre vampiros, pero además siempre suelo hacer también una conferencia para intentar, a través de esa conferencia, enseñarle a la gente de dónde proviene esta fiesta, que no es una fiesta anglosajona, que es una fiesta que en Europa ya existía, porque además hay un tema muy curioso que antes decía Álvaro, que es una fiesta que es una fiesta celta, por ejemplo, la Samhain, pero también hay que entender que también era una fiesta romana, que se asimila, que era el 13 de mayo, que era la Lemuria romana. Pero sobre todo a mí este día me gusta siempre pronunciar una frase y sobre todo recordar algo, ¿no? Algo que ya no solemos hacer y que yo y mi familia lo hacíamos siempre, que era poner aquellas velas en honor a los difuntos y mantenerlos toda la noche encendida. Y al otro día, pues sí, hacer aquel periplo por los cementerios, a honrar la memoria de los nuestros, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay que entender algo importante en esta noche, que es que esa noche de difuntos, y tenemos que entender que es un tema que a todos, a todos nos atrae desde que el hombre es hombre. Porque la muerte dice algo siempre. La muerte juega con ventaja, con tanta ventaja que nos da una vida, una vida de ventaja. Es decir, ¿sabe que la muerte siempre nos atrapará? Entonces nos permite siempre continuar nuestro camino porque siempre acabaremos en sus garras. Y sobre todo es un día para recordar, para recordar que no hay que tenerle miedo a la muerte. Porque es algo que forma parte de la vida. Y esto es algo que yo siempre intento en este día, que le quede muy claro a todo el mundo, que es un día muy especial, que es un día que no solo es del catolicismo, que es un día pagano y es un día que se celebra en multitud de lugares del mundo de maneras diferentes. Y que en España, en nuestra piel de toro, nunca mejor dicho, hay muchísimas costumbres que a veces han quedado relegadas, pero que continúan siendo tan importantes como el sé Halloween anglosajón, que ahora de alguna manera hemos asimilado por esta globalización. Y bueno, Fernando Gómez. Fernando Gómez, que bueno, ha escrito un libro, la verdad es que me ha dejado realmente impresionado, ¿no? Porque es la primera vez que yo he escuchado la palabra necroturismo. Eso de necroturismo, bueno, todo lo que empieza por necro, para serlo sincero, yo siempre le he tenido un poquito de... Me ha dado la sensación de mal rollo, ¿no? Entonces, esto de necroturismo, ¿qué es exactamente? Voy a matizar de que, si no recuerdo mal, en mi libro no aparece esa palabra. Esa palabra se la crean después de haberse leído el libro una serie de periódicos que empiezan a hablarme también a mí del necroturismo. Y yo me quedaba sorprendido porque en ningún momento intentaba con el libro, porque es un libro excesivamente blanco para el tema que se trata, el que estuviéramos haciendo un turismo negro. Incluso el programa de radio que está llevando en Radio Marca no se puso ese título, que hubiera sido fácil, necroturismo, sino que pusimos el nombre de turismo eterno. ¿Turismo eterno? Porque era mucho más atractivo. Volviendo un poco a la noche de esta, a la noche de los difuntos, yo soy más del Día de Todos los Santos, yo celebro más el Día de Todos los Santos, soy de esas personas que, al revés de Fermín, pues cogen por la mañana, se suben al cementerio, al cementerio Montjuic, donde están enterrados mis padres, limpio el cristal, pienso que están allí, que es una mentira, que allí están sus huesos, que de aquí a poco tiempo los quitarán y los mandarán a otro lado, pero tengo ese referente del sitio donde están enterrados. Yo en alguna de mis novelas he hablado incluso del sitio donde me van a enterrar a mí, porque está lógico, es un nicho que tenemos comprado la familia y vamos allí, se hemos enterrados todos. Y siempre he pensado que era un nicho maravilloso porque está al lado de la tumba de Raquel Meyer. Imagínate lo que estarán disfrutando ahora mis padres, escuchando a Raquel Meyer cantarles, y lo que disfrutaré yo cuando vaya allí cantándome también a mí. Entonces he intentado siempre quitar ese color negro de la muerte que todos la llevamos interiorizada y a todos hay un momento que nos gustaría saber esos diez minutos que siguen a la muerte, que es lo que ocurre. Pero intento llevarlo bien como lo intenta toda la gente llevarlo. Pues bueno, como decía, ese libro realmente me ha impresionado, por lo menos lo poco que he podido leer acerca de él. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando de este libro. ¿Cómo se titula? ¿En qué editorial lo podemos encontrar? Lo primero. Sí, pues se titula La vuelta al mundo en 80 cementerios. O sea, es facilísimo de recordar si lo unimos al libro de Julio Verne. Y es de Ediciones Luciérnaga. Salía hace dos años y se sigue vendiendo casi como el primer día, un poquito menos, pero se sigue vendiendo muy bien. Es muy atractivo a las personas. ¿Pero por qué? Por lo que te comentaba. Porque es un libro que no es morboso, que no busco las cosas extrañas, sino que cuento los cementerios como lugares en los cuales está reflejada toda la ciudad donde se haya. A cualquier cementerio que vayamos es el reflejo de esa ciudad. Veremos las personas más importantes, las familias. Veremos por las tumbas quién era rico y quién era pobre. Veremos las zonas. En Barcelona hay una zona, en el Poplar Nou, que hay una zona en la cual están la gente que era rica y en la otra la gente que es pobre, que era pobre. Entonces, se nota muchísimo. Y más en España, que todos los pueblos tienen su cementerio. Yendo con lo de Fermín Mayorga, pues en Extremadura tienen una serie de cementerios preciosos, maravillosos, que no salen en mi libro, pero que siempre llevo un poquito dentro. ¿Y por qué se te ocurrió escribirlo? Pues como todo en la vida, casualidades y curiosidades. Nació en un programa de radio que estábamos haciendo, entonces me propusieron el hacer una sección de 10 minutos. Entonces, no se me ocurrió nada, pero leí una cosa del Perlachez de París, entonces me gustó y a partir de entonces empecé a hacer capítulos. Eran 15 y me dijeron, pues esto se podría llegar a 80. Lo llegamos a 80 porque el programa terminó, pero yo, como tenía tantos, ya tenía 15 hechos por los programas, pues solo era añadir el resto, los 65 restantes. Y entonces, en base a literatura, que hay mucha literatura que habla de cementerios, y a base de visitas, pues he conseguido hacer ese libro, que la única pega para mi gusto que tiene es que contar 80 cementerios en 600 páginas o 500, pues al final acabas contando poco de cada uno, y dejas más al lector a que se quiera acercar a esos sitios o los quiera visitar. Para esta noche especial, Noche de Difuntos, acerca de estos cementerios, ¿has visitado, no? Imagino yo. Sí, no todos, bastantes. Casi todos ellos. Bastantes. Entonces, por casualidad, ¿has llegado a visitar alguno en un día como hoy? En un día como hoy, no. En un día como mañana, el de Montjuic, que es el que subo todos los días de todos los santos. Pero un día no. Lo que pasa es que hay cementerios que hacen el tour turístico por la noche. Pero no desde hace mucho. Desde que apareció el libro, es curioso, porque parece que se generó una corriente en la cual todo el mundo quería visitar cementerios, y entonces aparecieron el de Granada, el de Logroño, el de la Almudena. Salieron muchos desde hace dos años que ya se podían visitar. Yo siempre he dicho que España tiene muchísima tradición hacia este día que desconocemos y que poco a poco, a medida que vayamos sacando el tema, pues veremos que no solo está el Samaín que comentaba Álvaro y que comentaba también Thor, sino que tenemos tres fiestas que se están empezando a recuperar y tienen ese encanto del Día de Difuntos. Volviendo un poquito a la tradición, a cómo celebramos esta noche de difuntos, esta tradición de las velas encendidas. Creo que el que más y el que menos lo habrá vivido en su infancia en casa, porque era algo de una costumbre. Bueno, creo que muchos aún lo siguen haciendo. Yo recordaré siempre el lavadero de mi casa donde se ponían estas velas y se hace básicamente para que los muertos se encuentren en el camino, tanto de vuelta como de ida en algunas ocasiones. Y ciertamente es curioso que en algunos pueblos tanto de Galicia como Asturias, incluso cuando moría alguien y este día, digamos, se remuneraba aquella muerte porque era la noche de difuntos y luego sobre todo el Día de Todos los Santos, que era un día que se celebraba mal, tanto uno como el otro, las familias preparaban las camas para que aquel fallecido volviera a dormir en esa cama. Incluso se le ofrecía comida y se le dejaba. Aquí hay un pueblo en Cataluña que es Set Casas, que una de las costumbres era justamente esto. Aparte de poner las velas para que los muertos, las almas, tanto las almas puedan regresar durante breve espacio de tiempo a estar con los vivos, como para que aquellos muertos que andan perdidos puedan encontrar el camino hacia, digamos, ese cielo y se puedan apartar un poco de esa oscuridad donde permanecen. Lo decía por cierta similitud, también con México, cómo se celebra, que ponen las velas, ponen las fotos. Sí, de hecho, ahora que mencionas lo de México, lo del Día de Muertos, esa tradición es muy parecida a una tradición que existe en el País Vasco, en Euskadi, en esta misma fecha, que es una similitud que tiene que ver con visitar esa tumba, pero no tanto con ese lugar físico que podemos encontrar en el cementerio, sino en ese lugar sagrado en el que nos podemos referir a la iglesia. Por ejemplo, en Euskadi lo que hacen es en estas tumbas, porque claro, ahora hablamos de los cementerios, pero antes no existían cementerios y a la gente se le enterraba en el suelo sagrado que había, que eran las iglesias. Entonces, lo que hacen en Euskadi es que cogen una vela, que ellos lo llaman la argisayola, que es una vela así muy bonita y muy curiosa, la ponen encima de esos lugares donde estaría en la tumba y esa vela no se apagaría durante toda la noche porque estaría siendo estoplada nada más y nada menos que por los espíritus que se encuentran en ese templo religioso. O sea, es algo muy curioso. Pero lo que comentaba Thor es muy interesante porque estamos hablando efectivamente de una tradición que prácticamente podríamos considerar como peninsular porque claro, él ha mencionado Galicia, ha mencionado Asturias, ahora acabamos de mencionar el País Vasco, pero por ejemplo, nos vamos abajo del todo en el sur y existe algo similar pero con las ánimas benditas, poner esa vela para toda la noche para liberar a esas ánimas benditas o por lo menos guiarles en ese territorio. Y esta leyenda también puede venir por esas tradiciones antiguas y ancestrales que existían en la península ibérica. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se decía que básicamente en esta fecha esa puerta, podemos decir, dimensional, entre comillas, que separa el mundo terrenal del mundo de los muertos, pues digamos que de alguna forma se estrechaba y llegaban a estar en contacto. Eso es lo que tiene que ver con el Samaín Maya. Y de ahí, por ejemplo, en Galicia podemos encontrar las tradiciones de la Santa Compaña. Esta noche es la ideal para ver esa Santa Compaña por ejemplo, purulando por el Cabo de Finisterre que dicen que ese Cabo de Finisterre es el lugar donde en esa delgada línea que separaría durante esta noche al mundo de los vivos del mundo de los muertos, pues es donde se podría de algún modo ver. Con lo cual vemos que en resumen y en definitiva esta noche como bien hemos comentado y yo creo que va a ser la tónica dominante en este programa y es que vamos a demostrar que realmente no es una tradición anglosajona, no es una tradición tampoco un mito contemporáneo, sino que podemos hablar que es un mito ancestral que se pierde la noche de los tiempos y que uno de los las capitales o uno de los lugares principales lo encontramos aquí en nuestro país. Juan G. Bueno, yo realmente me encanta oíros a todos porque realmente estamos viendo una España, una España mágica que digamos es alucinante, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona Galicia, realmente el tema del fuego, yo por ejemplo cuando he hecho por ahí el Camino de Santiago, a mí el Camino de Santiago me gusta porque se ha mencionado también Ávaro, a Finisterre, porque el Camino de Santiago no acaba en Compostela, acaba en Finisterre. Finisterre, claro. Y luego cerca de allí también hay la tradición de la Santa Compaña, como bien dices, y luego hay un pueblo muy curioso dedicado, digamos, a la muerte que es San Andrés de Texeido, no sé si lo conocerás. Sí, sí. Allí se habla de que hay que, bueno, yo estuve allí en los años ochenta y tanto, no llegó incluso antes de que hicieran patrimonio de la humanidad en el Camino de Santiago, ahí no era fonda ni nada, y la gente del lugar te dijera te decían que no te acercaras al mar porque había una especie de, digamos, caminantes que te llevaban al mar a sus cosas, pero es que luego, claro, hablas por allí y resulta que la gruta que da, una gruta que da, en el mar, allí, en la roca, le llaman la ruta, la puerta del infierno. O sea, que está siempre muy ligado todo lo que es en Galicia la vida, digamos, muy ligada a muerte siempre, ¿no? Y luego, en los pueblos en el interior, la gente que, digamos, ha ido generalmente a vivir a la costa, a Vigo, a la Coruña, que luego vuelve esta noche a su aldea y un poco acondiciona la casa de los abuelos, hace un fuego que dura incluso hasta mañana por la mañana y el fuego recuerda a los ancestros, pero con una, aparte, digamos, recuerdo como una protección, ¿no? Es volver a los orígenes y se hace una gran cena, incluso se junta más gente que en Navidad, ¿no? Porque viene gente de todos los vecinos porque a veces esas aldeas están vacías, ¿no? Y, bueno, es una tradición muy bonita porque en ese momento no se acuerda de los que ya no están pero que en esa noche los no están más cerca de ti. Y sobre la Santa Compaña también hay que decir que no solamente pasa en Galicia y en Australia, aquí Fermín nos puede decir que creo también la tradición de varias, digamos, profesiones, digamos, tenebrosas o, digamos, escabrosas en la frontera que hay en las urdes entre Salamanca y Extremadura. Pero yo no iba a ser ejército de Gotan pero casi, ¿no? Y también sobre el tema este sobre el cementerio, yo cuando estuve en México sí vi el cementerio ese de la moneda que, digamos, menciono Fernando al uno que hay en México que realmente yo no sé si habrá si no un millón por lo menos cien mil muñecas, ¿eh? Y además todas les falta un ojo, todas les falta un brazo, que es una tradición de que creo que murió una niña allí en un... Porque aquello es que la gente vive en lo que es el río, vive, digamos, en las barcas, ¿no? y aunque se ha convertido en un sitio turístico, la tradición es esa que murió una niña allí y que entonces la gente comenzó, digamos, en plan de, digamos, homenaje a ponerle, digamos, muñecas, ¿no? Pero es que ahora eso facilita que cien años, creo, doscientos años cuando pasó eso y ahora creo que hay cerca de cien mil muñecas, le llaman el cementerio de las muñecas, que da miedo incluso, da más miedo que un cementerio oscuro, ¿no? ¿Has estado ahí, Fernando? Sí, 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 he estado en él, es espeluznante por lo que representa, más que por lo que hay, porque allí no hay nadie enterrado, simplemente son muñecas y además que se dedicaba la persona que puso las primeras muñecas a ir por los contenedores, recoger las muñecas rotas y llevarlas y después ya la gente empezó a entregarle muñecas y entonces él a colocarlas, pero esa sensación de que siempre han dado pánico una muñeca rota y sucia, siempre ha dado mucho pánico, igual que da pánico a los payasos porque está muy unida sobre todo a la infancia y el terror que puede dar eso. Es un cementerio que está en Tecnoclán, un nombre así, no sé, de azteca, el cual está muy cerca de Ciudad de México, se puede visitar tranquilamente en esas famosas barcas que vemos en las películas sobre todo las que salían en los melodramas que están todas ellas decoradas, pues sí, es un cementerio que está, que produce pánico por lo que, por las muñecas, por la acumulación de muñecas rotas. ¿Cuál cementerio es el que más miedo te ha dado? El más sorprendente de todos, no he estado yo, pero sé que el más sorprendente es el de los Tana Toroja, los Tana Toroja que mantienen el fallecido conservado durante uno, dos años hasta que lo pueden enterrar. A los niños que mueren también los mantienen en su casa, viviendo con ellos, amortajado todo, tanto las personas mayores como los niños, amortajados hasta que viene una ceremonia en la cual tienen que sacrificar una serie de bueyes porque dicen que es el animal que los va a transportar hasta la otra vida. Y entonces, pues contra más bueyes matan, los matan de la manera que hemos visto en la película de Apocalipsis Now, si te recuerdas el momento en que con el cuchillo gurka aquel le parten de un solo golpe la cabeza al buey. Pues ellos hacen lo mismo. Entonces, es una ciudad, un pueblo que todo se cubre de sangre, según comentan las personas que han estado allí, todo el suelo, y los niños los meten dentro de un árbol, dentro de un árbol, en un agujero del árbol los meten allí como si fueran parte de la naturaleza y que ese niño fuera también las raíces del árbol. Es uno de los más tétricos de todos o también hay alguno en Filipinas en los acantilados en unos acantilados colgantes como el de Sagada en los cuales están allí el ataúd pudriéndose además y se ven los trozos de cuerpo de las personas. Se iba a preguntar, Fernando, antes había hasta hace 100 años una tradición de hacer fotos a los difuntos, incluyendo a los niños pequeños. Los vestían incluso con un traje como de primera comunión casi y le hacían fotos. Esa tradición creo que fue prohibida, ¿no? Es muy victoriana esa tradición. Hay unas famosas fotos del Londres victoriano de principios del siglo XX en los cuales llegaban a poner dentro de los escaparates al fallecido. Entonces la gente pasaba ya a mirarlo, lo contemplaban, pero es que los otros tipos de fotos, yo más ese tipo de fotos la he visto muchísimo porque un periodista muy famoso de España, Juan Rada, Juan Rada tiene muchísimas de esas fotos. Entonces hace colección y entonces ves una persona que no dirías que ha fallecido, que está ahí de pie al lado de la persona para tenerlo de recuerdo. Pero es que eso viene también dado a que nosotros también exponemos al fallecido, lo ponemos allí para que todos nos acerquemos a verlo, le digamos las últimas palabras a una cosa que ya no es la persona, la persona ya el alma, si es que tenemos ya desaparecido y aquello es la carcasa del cuerpo, pero sí que era una costumbre muy arraigada, pero se conservan sobre todo muchísimas fotos de lo que es de Centro Europa y lo que es la Inglaterra victoriana. Toro, adelante. Vale, pues mira, a la colación de todo lo que habéis hablado, tanto Fernando como Álvaro como Juanje, me gustaría hacer unos apuntes. Lo primero, y quiero aprovechar la colación porque es un libro para mí de cabecera y lo tengo aquí, que es el libro de Fernando, ¿vale? Para mí es un libro de cabecera, desde que lo publicó pues lo tengo ahí, lo repaso en multitud de ocasiones y estábamos hablando de algunos cementerios curiosos y creo que tendríamos que hacer apuntes, por ejemplo, sobre varios cementerios que tienen mucha relación con esa parte del misterio a nivel también europeo, no solo hablando de la piel de toro de la península ibérica. Hay un cementerio que es el cementerio de Heidegate que creo que luego saldrá con la acción. Sí, efectivamente, vamos a irlo sacando poquito a poco a lo largo del programa. Vamos a hablar de vampiros, el cementerio de Greyfars en Edipurgo, el robo de cadáveres, el de Whitby que es el que sirve de inspiración a Drácula en ese acantilado maravilloso con esa abadía que había sido profanada por los vikingos en el siglo XII, el de Celovice que está en República Checa donde se encontraron los cadáveres de varios vampiros, hay otro en Cracovia, luego también no podemos olvidar los osarios o las catacumbas de los capuchinos que días como hoy te siguen también visitando, por eso es también otros grupos esotéricos o esos grupos ocultistas que buscan conectar, que creo que es algo que tendríamos que desarrollar que es muy importante y a colación de la Santa Comparsa hay un tema muy curioso que tiene mucha relación, en la Edad Media surgió en toda Europa y también en España una tradición que hablaba del encuentro de tres hombres con tres muertos, es decir, tres caballeros que se encontraban a tres cuerpos, a tres cadáveres, un cadáver recién muerto, otro que empezaba a tener síntomas de putrefacción y otro que estaba totalmente ya era un esqueleto, recordando el memento mori de que a todos, a pesar, la muerte es democrática, a todos nos trata por igual y ese contexto es el que va a dar forma también a algo que hemos visto muchas veces que son las danzas macabras, la danza macabra más relevante que nos viene a la cabeza es la que aparece en la película de Matt Berman El séptimo sello, cuando la muerte aparece, aquella partida de ajedrez, pero vemos también la muerte caminando por el perfil de una montaña y todos cogidos a ella, correteando, esa danza macabra que además es una obra de teatro y es donde ahí aparece el personaje que simboliza al padre, a la madre, al papa, que la primera vez que se llevó a cabo fue en un cementerio, en el cementerio de los inocentes de París, el que luego fue vaciado para llenar las catacumbas de París y que además tiene mucha relación con todo el misterio porque incluso en una novela de vampiros que es la novela de Anne Rice, la de Entrevista con el vampiro, es allí donde vive uno de los vampiros más conocidos, Armand, donde tienes su aquelarre, allí donde tienes todos sus vampiros que conviven ahí e incluso una novela que también creo que es maravillosa y muy relacionada con el vampirismo aunque no haya un vampiro como tal, que es el perfume de Patrice Suskin, Jean-Baptiste Grenier, el personaje, nace en ese mismo cementerio cuando ya no es un cementerio y que se ha convertido en un mercado. Por lo tanto, estamos viendo que nos damos cuenta que todo es un entramado, todo está unido y este día que como comentaba antes de empezar, Jaramago me decía claramente que da igual si es hoy o es mañana o el día 25 de julio, los muertos siempre están o los muertos nunca están como lo quiera ver cada uno el que crea, hay que entender que es algo que es una tradición que va uniéndose y el último punto que quiero hacer y ya os dejo para que podáis vosotros desarrollar, es un tema curioso que os decía al principio, cómo nace lo que ahora es el Halloween, pero lo que hace, lo que nace también el día de difuntos y el día de todos los santos que recordemos es tanto el 31 como el 1 como el 2 porque el día de muertos en México, el día 1 es el de las personas adultas y el día 2 es el de los niños que es otro día de muertos, pero también aquí ocurre que el día 2 también se celebraba, lo que pasa que ahora lo hemos olvidado, pero entendamos que es la unión de varios conceptos paganos y muy brevemente sería el Samai, la Lemuria romana, que cuando el Imperio Romano se cristianiza lo que hace para hacer olvidar en esas tribus del norte de Europa esa celebración de Samai lo que hacen es trasladar el 13 de mayo, Lemuria, que también como hacíamos y como se hace también en el mundo anglosajón, rociaban leche sobre las tumbas y les daban pastelitos para que aquellos muertos estuvieran contentos y no los atraparan, aquello se traslada al 1 de noviembre y el 31 de noviembre, el 31 de octubre ¿qué pasa a ser? El día de difuntos, que en inglés, en inglés la contracción es All Hallows Evening, es decir, el Halloween, el día anterior al de todos los santos, pero el día 2, recordad, recordad, es el día que realmente es el día de todos los santos, porque el día 1 es el día que vamos al tenentero, pero el día de todos los santos tradicionalmente es el día 2, esa conjunción de tradiciones, la santa comparsa, la danza macabra, los mitos de vampiros, de hombres lobos, todo eso se va a unir y recordadlo y eso lo tenemos clarísimo, a día de hoy esas tradiciones las seguimos llevando a cabo de una u otra forma, de una u otra forma, es verdad que la gente joven lo está perdiendo, lo está perdiendo, pero aún somos muchos, tanto en España como en cualquier lugar del mundo, que seguimos celebrando este día, de una manera u otra, y este Halloween tan festivo, tan anglosajón, tiene un porqué, porque esto viene de ese miedo, aquella línea divisoria entre el más allá y el más acá, que se diluye en esa noche, cuando los celtas se reunían en el Samain, se ponían máscaras para justamente asustar a aquellos muertos, para asustarles y que no les atraparan, se reunían todos alrededor de una hoguera y alrededor de la hoguera pululaba algo, los insectos, y que comen los murciélagos insectos, y ya tenemos a uno de los animales mitológicos que está relacionado con esa noche, el murciélago, porque el murciélago ronda las hogueras, y aquellas personas consideran que aquellos murciélagos son los animales, los mamíferos, con esa cara diabólica que los muertos han adquirido ese cuerpo para atraparlo. Y ahí empezamos a ver que ese carácter festivo es la reunión familiar, la reunión de la tribu para combatir el miedo, el miedo a que la muerte se atrapa. Una pregunta antes de pasarte a Álvaro. Has hablado de danzas macabras. ¿Se conoce si en otras culturas también hay danzas macabras? Sí. Mira, aparte, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, los esquimales en Alaska, una tribu india, una tribu nativa, ellos también celebran la danza macabra, también más o menos en estas fechas, y es normal que sean estas fechas, porque estas fechas para ellos, incluso más que para nosotros, la oscuridad las va a atrapar, y en ese intento de que esos cadáveres no salgan de las tumbas para atraparlos, se hacen danzas en ese elemento mágico, atávico, que intenten con ello evitarlo. Y un apunte más, yo he estado en una de las celebraciones de un funeral tan atoroja, y la realidad es que es de lo más alucinante que he podido llegar a ver. La sangre, la sangre mana como si fuera un río por las calles, es cierto que tienen a los cuerpos en las casas, y hasta que hay ese funeral, se les da de comer, se les ofrece café, se les ofrece tabaco, y viene toda la familia, toda la familia, y ciertamente incluso cuando ya son depositados en el lugar de descanso, en lo que sería el nicho, en ciertos momentos los vuelven a sacar, y con ellos caminan por las calles a hombros para el recordatorio de unirnos otra vez a aquel muerto que no deja de ser nuestra familia. Y lo de los niños es muy, 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 muy sorprendente ver como un teorizo en el cuerpo de un niño en un árbol esperando que el árbol se lo haga suyo. La realidad es que es un ritual sumamente interesante porque es volver a la naturaleza. Y uno de los rituales más interesantes que también he visto, ese es más complicado de ver, es el funeral celestial de los budistas en el que, por ejemplo, lo que se suele hacer allí es dejar que los budistas se comen el cuerpo. Hay unos monjes especializados en partir el cuerpo por los cartílagos y dejarlo para que vuelva a la naturaleza. Y la mejor manera es en la cadena trófica. Vuelve el buitre a comérselo. Por eso os digo que... Perdona, disculpa, quería preguntarte, budistas, ¿dónde exactamente? En el Tíbet. Ah, en el Tíbet, vale. En el Tíbet. Y luego, otro de los entierros más curiosos que me imagino que conoceréis, bueno, más que entierro, más funeral o rito funerario es el de los toroastras, el de las toras, torres del silencio que antes existían en Irán y ahora solo existen en la India. Realmente en Bombay, que son los parsis, que se dejan los cuerpos en estas grandes torres, ¿vale? En círculos, círculos concéntricos en los que primero se ponen los hombres, luego las mujeres y los niños. hay un orificio donde van a ganar todos los líquidos del cuerpo y se dejan y se dejan para que los buitres se los coman muy parecido a este entierro celestial budista. Fermín. Sí, pues nada, yo con respecto a la temática quisiera sacar a la luz un poco lo que fueron en su día y que yo viví uno de esos entierros además de una niña, es trasladarnos un poco a la época medieval en España inclusive prácticamente hasta la mitad del siglo XX en algunas poblaciones aunque yo en los 80 lo viví en mi pueblo y ya que habláis de danzas y todo esto el trato que se hacía precisamente con los niños de gloria que así se llamaban los niños de gloria y que precisamente bueno pues eran esos niños menores de 10 años que estaban bautizados pero a los que había que hacerle un funeral muy especial sobre todo porque se consideraban que eran niños puros que no tenían pecado de ninguna clase y como tal iban a ir derecho al cielo no tenían que pasar ni por el purgatorio pero en todo ese ese digamos elemento como tal en esa ritualística estaría presente el diablo en un determinado lugar con la idea de capturar el alma de ese infante y llevárselo a sus a sus orillas y para ello lógicamente los familiares junto con los vecinos en la casa del niño que había muerto amén de meterlo en el típico ataúd blanco que así se le daba y ponerle flores por la cabeza o prácticamente por casi todo el cuerpo yo vi como metieron a una niña en una cama del padre en los ochentas de los padres pusieron una sábana blanca en el frontal allí pusieron pues pajaritos y pusieron flores blancas pusieron también cortinas a los lados y le pusieron esa corona de flores también en la cabeza a la niña el traje de comunión del año anterior que había hecho pero lo que más me llama la atención de este tema de los niños de gloria es que estos infantes que solían ser precisamente depositados en esos ataúdes que ya hemos indicado la gente que acudía a ese velatorio no acudía para llorar sino todo lo contrario acudía para danzar acudía para bailar en torno al cadáver ahí se bailaban jotas ahí se cantaban canciones y le preguntabas que bueno por qué ese tipo de 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 gail es que esto lo hacemos para espantar el demonio para que no capture el alma de Emilia o el alma de Antoñito ese niño que ha fallecido y precisamente el sacerdote estaba también dentro de ese espacio como consagrando y como de alguna manera bueno pues bendiciendo esa tradición y esos esos momentos que se estaban desarrollando en la casa de ese niño fallecido y amén del baile como tal que había castañuelas había bandurrias había de todo también se emborrachaban los hombres que acudían a ese a ese evento y a partir de ahí bueno al día siguiente comenzaría lo que sería el entierro del niño como tal pero lo curioso es que las campanas no sonarían a muertos no sonarían a ese tin que escuchamos en cualquier ambiente rural y que sin embargo en este caso en estos entierros de gloria lo que se hacía era que tocaban a gloria tocaba como un domingo de resurrección cuando resucita a Cristo con toda la fuerza del mundo y la gente acompañarían al féretro hasta la iglesia y de ahí hasta el cementerio y en ese trayecto sí que se permitía precisamente el llorar pero en el día de difuntos los días de difuntos en estas épocas que estamos hablando la gente acudía también a estas tumbas de estos niños que habían que habían muerto y continuaban de alguna manera practicando este tipo de danzas este tipo de bailes alrededor del lugar donde se encontraba enterrado el niño la familia y algunos amigos cantaban inclusive determinadas canciones esto pasó a América Latina porque los españoles también lo llevamos allí y allí también se desarrolló esta tradición festiva pero sobre todo en España en la zona de Alicante y de Murcia en Calasparra en la zona de Gijona etcétera ahí hay mucha documentación al respecto sobre esta temática de los niños de gloria y cómo bueno en el día de los difuntos también lo que se había vivido el día de la muerte del infante del muchacho de la muchacha también se trasladaba al cementerio donde también se hacía este tipo de espectáculo y bueno estos niños difuntos de alguna manera que aparecían amortajados alguno con un librito en la mano o con un crucifijo en la mano así se le enterraría pero la clave estaba en intentar de alguna manera a través de esta danza que el diablo no capturara en ningún momento el alma del muchacho y algunas de las canciones que por cierto las pude recoger de un determinado periódico del siglo XIX te decían por ejemplo Madrecita de mi vida ya se va tu hijo querido de tus entrañas nacido Madrecita de mi vida basta de tanto llorar si me mojas las alitas no voy a poder volar o por ejemplo en Murcia capital hay una canción también que se les cantaba a estos niños de gloria tanto en los cementerios como en su propia casa en el momento en que estaba de cuerpo presente que decían aunque la madre llora con na encontrará consuelo porque sabe muy dichosa que su hijo ya está en el cielo de hecho a este tipo de danzas a este tipo de ceremonias se le llamaban la ceremonia de los mortichuelos por la zona de Murcia y por toda la zona de por ahí de Alicante y todo esto bueno forma parte también de esa realidad por eso os decía que yo venía un poco a traer otro tipo de historias que sí que se vivían en años anteriores o en siglos anteriores donde bueno esta realidad pues formaba parte de la cultura estaba perfectamente aceptada y ahí está como una historia que creo que es interesante rescatar también dentro de este espacio diría de difuntos que bueno Álvaro sí además que lo que está comentando Fermín me ha recordado mucho a una tradición que también existe en Galicia que seguro que alguna vez habéis oído hablar de ella que es la danza do avellón la danza del abejorro que es cuando un muerto pues tristemente fallece está en la casa le están haciendo ese funeral y alrededor de la tumba las mujeres vestidas de negro enlutadas empiezan a danzar a bailar pero el único sonido que hacen es ese sonido de la abeja porque ellos piensan que la abeja es un animal sagrado de estos que de algún modo pues llevarían tu espíritu al más allá es decir es un animal psicopompo como dirían los antropólogos y hablando de animales psicopompos pues como ha comentado Thor el buitre esa historia del buitre que se lleva o de algún modo come ese cuerpo del fallecido y lo transporta a otro lado eso lo podemos encontrar aquí en España perfectamente en la época de los de los celtíberos aquí existían los guerreros una persona que era guerrera y fallecía normalmente en combate lo llevaban a lo alto de un pues puedo decir de un acantilado de un risco dejaban ahí el cuerpo para que ese buitre por ejemplo esto lo podemos encontrar en la provincia de Segovia en el en las ócesas del duratón pues aquí subían al guerrero de turno el buitre lo troceaba y después se lo llevaba porque pensaban que con ese vuelo y al llevarse ese vuelo del guerrero pues de algún modo lo que hacía era eso era transportar el alma del fallecido pero bueno lo que estamos hablando son de cosas más o menos de ahora habéis mencionado vampiros habéis mencionado criaturas de la noche también habéis mencionado el cementerio de Whitby de Bram Stoker y claro es que no hemos dado todavía en la tecla y es que en la tecla se encuentra básicamente en que esta moda de cementerio de camposanto bucólico de camposanto tenebroso prácticamente viene de ahora o sea viene del siglo XIX de la época de los románticos o sea quien no recuerda por ejemplo a Alan Poe con ese famoso poema de Annabelle Lee o bueno ya habéis mencionado a Bram Stoker con Whitby pero aquí en España podemos encontrar lo mismo o sea con Becker podemos encontrarlo con ese digamos idilio que tenía Mariano José de Larra con los cementerios que cuando tenía un tiempo libre iba a ellos a pasearse o sea vemos que es el siglo XIX el que nos lleva desde ese halo romántico y victoriano que también ha mencionado Fernando antes y que nos traslada a lo que nosotros entendemos era como un cementerio pero vamos enterramientos ya había en la época de los Neandertales ya decían que había enterramientos o yo que sé lo que hemos comentado o por ejemplo yo que sé los precristianos también enterraban a esos difuntos muchas veces en la propia casa porque decían que ese era el espíritu protector de la vivienda que a lo largo de la historia lo que quiero decir es que la muerte ha estado muy pero no tanto la muerte en el lecho físico sino lo que ocurriría estamos hablando de uno de los grandes enigmas el gran enigma que es vida después de la vida una de las tradiciones que también con estos niños de gloria que se practicaba era que cuando moría el niño a veces moría con los ojos abiertos y según la tradición a estos niños se le ponían dos moneditas una en cada ojo porque entendían los padres y los vecinos que acudían que que si realmente el niño era enterrado con los ojos abiertos parece ser que esto podía ser digamos una llamada hacia ciertos parientes del muchacho que posiblemente morirían también dentro de dos o tres días por lo tanto la moneda formaba parte también de ese tipo de ceremonias además que ¿de dónde viene eso? eso es una clara alusión a las monedas que había que pagar a Caronte para cruzar esa esa laguna astigia posiblemente posiblemente Álvaro por cierto cuando hemos mencionado en Galicia el pueblo este de San Andrés de Texeido el arroyo que se llama arroyo de Caronte un pequeño arroyo que era justamente al mar un pequeño río que hay allí como allí tanta agua o sea que es muy curioso que está todo el pueblo este todo ligado a la vida y a la muerte todo junto me has dado pie a contar una leyenda muy curiosa que hay en Galicia que tiene que ver con el río Limia el río Limia que los romanos tenían miedo a cruzarlo porque decían que si lo cruzaban se iban a olvidar de todo o sea era de hecho hubo un general romano que fue dijo venga vamos a cruzarlo me voy a poner yo el primero para cruzar el río para que veáis que no pasa nada pero tenían miedo porque pensaban que era el río Lete el río Lete de la mitología griega que era uno de los ríos del infierno y que provocaba que te olvidases de todo así como curiosidad me ha recordado a esa historia precisamente hablando de Galicia bueno los famosos cruceiros Thor cuéntanos bueno hay un tema muy curioso en Galicia hay unos 15.000 cruceiros y muchas veces entendemos que esas cruces son cruces de término parece que delimiten poblaciones pero justamente en Galicia eso no es así es decir en la mayoría de ocasiones lo que marcan son lugares donde hubo un suceso trágico una muerte trágica y sobre todo es curioso con el tema de los niños que estabais hablando me ha venido mucho a la cabeza es que los niños no bautizados que aún no habían sido bautizados y habían muerto lo que se hacía era enterrarlos allí eso sí sin permiso de nadie se intentaba enterrarlos a los pies de los cruceiros y justamente a los pies de los cruceiros además del cadáver de algún niño enterrado y sobre todo lo que os comentaba 15.000 cruceiros en toda Galicia y casi todos ellos relacionados pues con esos sucesos oscuros y sobre todo hay uno si recuerdo bien en la parroquia de Lausada que dice algo así como aquí uno mató a Vicenta aquí uno era un vecino pero está allí aún marcado esto por lo tanto pensemos que en las zonas rurales estos temas siempre han estado como mucho más arraigados es ahí donde nacen muchas veces estas historias tan tétricas sobre seres extraños que aparecen en las noches y sobre todo hay noches como la noche de difuntos la superstición la ignorancia el miedo y durante siglos que todo estaba bajo el peso de la iglesia y la mejor manera de dominar al pueblo es bajo el terror y bajo el temor entonces cualquier cosa que salga un poquito de lo normal un hombre que sea pues un asesino en serie que hoy entenderíamos como un asesino en serie por ejemplo Fernando escribió un libro sobre la vampira del Raval una asesina en serie muy conocida en Barcelona que se le tildó de bruja de mala mujer y de vampira pero era una asesina que comerciaba con la sangre sí, era una asesina totalmente ¿qué ocurre? si esto lo trasladamos y Fernando ese tema lo domina muchísimo y es un tema ahora ya me ha venido a colación lo de los vampiros que Fernando cuando escribió Vampiros de papel es un libro donde lo que hace es todo el vampiro literario el vampiro que ha dado forma a lo que nosotros hablamos de vampiros porque muchas veces nos olvidamos de donde nace el mito del vampiro del no muerto y nos quedamos con ese mito más romántico más lleno de seducción y que Fernando clava perfectamente Vampiros de papel tenemos que entender que todos esos seres desde el hombre lobo al vampiro a la lamia al estrigoy que no deja de ser un vampiro pero con otro nombre no deja de ser nada más que la ignorancia del pueblo que quiere ver algo para que pueda tener una explicación y pueda vivir en paz es decir lo que desconocemos antropológicamente tenemos que buscar una explicación yo me llamo Thor yo soy el dios del trueno para los vikingos yo producía los truenos y las tormentas simplemente era la ignorancia cierto es y esto no tenemos que odiarlo que creo que es un tema que tendríamos que tratar hoy que es que existe algo más después de la muerte hoy es el día perfecto existe algo más existen datos que puedan corroborar que cuando morimos simplemente desaparecemos ya físicamente o nuestra conciencia permanece o como en las culturas orientales nos reencarnamos es decir esto es real ¿qué hay? y un día como hoy y eso ya nos lleva a las apariciones fantasmales que mucha gente dice hoy aparecen más no a lo mejor hoy estamos más condicionados o sugestionados para verlas o para sentirlas aparecerán siempre y eso es importante porque es lo que os decía la muerte sabe que va a ganar y siempre nos da una vida de ventaja y nosotros tenemos un temor y recuerdo hace nada ayer creo que hablé con Fernando que una conversación sin telefónica con Fernando Gómez y hablábamos de algo es decir seguramente incluso el ateo más ateo momentos antes de morir seguro que reza porque no sabe lo que hay del otro lado claro precisamente bueno tenemos un programa ahí preparado que saldrá en breve acerca de encuentros cercanos a la muerte y bueno pues es lo último respecto a a esto de la muerte si existe no existe vida después de la muerte y bueno incluso con un caso bastante vamos impresionante hay casos casos alucinantes sí totalmente sí sí dime Álvaro lo que quería comentar es básicamente lo que ha dicho Thor me parece muy muy interesante y reflexivo la verdad que es básicamente lo que yo comentaba que es el momento en el que se ha cortado realmente todo esto se basa en los dos grandes misterios de la vida por un lado cómo es posible que a partir de la vida se puede generar vida y el otro misterio es ese si hay vida después de lo propiamente dicho que nosotros conocemos como vida entonces nos encontramos ante ese desconocimiento o sea el ser humano por muy maravilla que sea de la creación es un ser indefenso que se encuentra en un mundo hostil y esto queda patente en las diferentes mitologías que podemos encontrar alrededor del mundo entonces esa indefensión ese enfrentamiento contra un mundo hostil y también ese desconocimiento lo que llevas es a esas historias a ese mito estamos hablando del mito que prácticamente es lo que ha hecho funcionar a la civilización desde hace milenios ya sabéis que lo que antes era misterio hoy en día es ciencia y de hecho vamos a tener aquí ni más ni menos que a doctores que hayan hecho incluso estudios científicos acerca de este tema cosa muy sorprendente pero a lo que a lo que a lo que voy o sea lo que quiero decir es que no podemos nunca dar de lado por muy fantasioso por mucha imaginación que tenga un elemento mítico que tenga un personaje una criatura mítica que tenga una leyenda nunca hay que darlas de lado porque detrás de esa leyenda detrás de ese mito o detrás de ese ser mágico que podemos encontrar en cualquier relato tiene una moraleja tiene una moraleja o quizá incluso un acontecimiento que intente explicar algo que el pueblo no comprendía porque realmente ¿qué es eso la leyenda? una leyenda es un relato que posiblemente ha ocurrido pero como la población lo interpreta como inexplicable o lo interpreta básicamente desde su punto de vista del desconocimiento pues al no tener algo físico con el que poder interpretarlo ¿a qué recurre? a lo que el pueblo sí entiende ¿y qué es lo que entiende el pueblo? pues la imaginación la fantasía y todo eso pues crea ese tipo de historias por ejemplo estamos hablando de vampiros pues el padre Calmet en ese tratado de vampiros tan importante que hay ahí cuenta casos en el cual pues hay una epidemia en un pueblo de los Balcanes ¿y qué solución tienen? pues ir al cementerio porque lo está provocando un reviviente o un revivivo entonces pero vamos a lo mismo o sea es un desconocimiento de un suceso natural que ocurre que a través de la fantasía y a través de los elementos mágicos pues intentan dar explicación de alguna manera y eso lo estamos viendo hasta prácticamente nuestros días Hablarnos Fernando de esta mujer vampiresa a la que se ha referido Thor Antes quería dos o tres puntos que han salido matizar algunas cositas por ejemplo lo que comentaba Álvaro es cierto los cementerios que visitamos nosotros es una cosa muy reciente estamos hablando de mediados del siglo XIX antes de mediados del siglo XIX ¿qué pasaba? los enterraban en las iglesias cuando la iglesia se llena muchísimo de los nobres de las personas ricas que podían pagarlos cuando deciden crear los cementerios entonces el cementerio es una cosa reciente que tendrá 150-200 años y no tiene más que eso pero que ha vivido del romanticismo del romanticismo que le viene como fuente del gótico el gótico empieza a devocionar esos espacios oscuros sinuosos y los cementerios en cualquier historia gótica de la novela tienen que aparecer que son los que le dan la entidad a que el cementerio se convierta en una cosa temible que nos dé miedo y que se una a este toros santos hablabas de un personaje Becker Becker es maravilloso para mí Becker dentro de todas las barbaridades y de que pondrán cualquier barbaridad cuando yo lo diga lo encuentro hasta superior a Poe para mí me encanta Becker Becker es hace unas leyendas que son impecables y hay una que es el monte de las ánimas que ha servido de referente ha servido de referente en Soria para que ahí sí en vivo se está haciendo la danza de la muerte de los pocos sitios que hoy se están haciendo en España y casi diría en Europa de la danza de la muerte es en Soria con esos desfiles de esqueletos con esas danzas que van a los esqueletos con las dulzainas sonando siempre la literatura ha estado muy unida al tema de la muerte totalmente hay dos momentos hay una obra que da unos momentos mágicos que es la de Zorrilla que es la de Don Juan Don Juan el convidado de piedra el convidado de piedra ha servido que antes tú quizás no porque eres muy joven pero que los que ya tenemos según qué edad todos los días 1 de noviembre teníamos que verla porque la daban siempre en teatros o la daban en televisión y ahora por suerte la gente la puede recuperar porque en cementerios de Zamora de Zaragoza en la propia Sevilla que es donde ocurre la historia la gente puede ver esa obra dentro del cementerio es un motivo más para acercarse allí no con esta pandemia pero sí se pueden acercar y hay una muy famosa representación que es la más famosa representación en el día de los muertos de Don Juan Tenorio que es en Alcalá de Henares lo que pasa es que en Alcalá de Henares se viene representando ininterrumpidamente desde 1984 1985 en esas fechas pero la cambiaron de fecha la pasaron en el día de todos los santos ¿por qué? porque el día la noche de difuntos no podían no la metían una procesión de zombies entonces en Alcalá de Henares esa noche pues se ve la gente disfrazada muy bien caminando como si fueran zombies eso es cuando hemos convertido todo en no sé en fiesta hemos reconvertido la muerte para convertirlo en fiesta y después cuando hablábamos de los guerreros que subían allí arriba y dejaban a los buitres hay una serie muy curiosa que acabó muy bien porque era una una serie de dibujos animados infantil muy bonita muy bonita pero que al final tenían que morir los personajes que era David el Nomo David el Nomo es curioso que vuelve a la naturaleza y se convierte en un árbol y un final que podía haber sido dramático se convierte en algo hasta bonito de que de ese de esa de esa vuelta a la naturaleza que tienen que tienen los personajes ahora de Enriqueta Martí que me preguntabas Enriqueta Martí vive en principios del siglo XX es detenida en 1912 hay mucha leyenda detrás de ella no vamos a decir que lo que se lee es cierto porque es que tampoco hay excesivos datos de ella por lo que parece se dedicaba a raptar niños no era una cosa inhabitual en aquel tiempo de que los niños pues eran un estrofo para las familias caminaban por la calle todo estaba lleno de gamines entonces ella cogía se los llevaba y con todo su cuerpo con cualquier parte de su cuerpo pues hacía pues ungüentos hacía con el sebo hacía grasas porque después se decía que vendían a los trenes hay toda una historia detrás de eso que puede ser verdad o puede ser mentira porque tampoco hay esa demostración clara de la existencia tan brutal de esta mujer porque lo que encontramos en prensa también lo diluye mucho son periódicos muy sensacionalistas que posiblemente sí que existió porque también periódicos de izquierda o menos conservadores también lo nombraron pero se dedicaba eso a matar a los niños ¿por qué? la simple razón de que porque en aquel tiempo no existía la penicilina existía lógicamente la esperanza de curarse entonces cuando uno tiene una enfermedad incurable como eran aquellos casos la tuberculosis ¿qué hacían? pues recurrir a cualquier cosa y si les decían que el sebo o la grasa de los niños les iba bien que ya pasa en Almería en Gador que mucho antes es que ella un niño la han matado para vender la grasa al rico del pueblo para curarse pues ella simplemente coge eso como un negocio y lo convierte en ahí en el negocio Hablando de esa temática que al hilo hay un personaje también dentro de la historia de los cementerios y de los funerales que pasa desapercibido para mucha gente y que también ha formado parte de la historia de España sobre todo si te sitúas en la zona de Lorca en la zona de las aldeas de esta población donde hace bueno pues mucho tiempo se practicaba por parte de un determinado hombre o mujer a los que le denominaban acabador o acabadora depende si era hombre o era mujer o a veces inclusive un famoso saludador una terrible ceremonia funeraria que se hacía cuando un niño por ejemplo era mordido por un perro rabioso y que se sabía perfectamente que ese niño pues iba a morir porque todavía Paster no había sacado lo que era la vacuna contra la rabia iba a tener una agonía espantosa y mira por donde los padres de este niño en complicidad con vecinos y en los ambientes rurales lógicamente lo que hacían era llamar a este acabador o a esta acabadora a este saludador en algunos casos y practicarían con este niño lo que sería la muerte de caridad o la muerte piadosa que consistía precisamente en acabar con la vida de este moribundo de este niño que estaría pues en fase terminal o de una persona mayor en un momento determinado y estas personas echaban fuera de la habitación a los familiares que se encontraban al lado del moribundo y como una especie de eutanasia este señor con el beneplácito de los asistentes etcétera pues con una almohada asfixiaba al niño que sabía que iban a morir dentro de 5 o 10 días o a ese hombre moribundo que sobre todo en estos ambientes rurales de Lorca o de Extremadura y en algunos otros lugares de España sabían que económicamente no podían abastecer pues en medicinas o en lo que fuese una larga agonía a esa persona tenían que acudir a este a este acabador o acabadora para que acabase con la vida de este infante o de este hombre o mujer que estuviese en fase ya terminal lo dejo ahí como algo que forma parte también de nuestra historia y que sin duda alguna forma parte también del tema funerario porque además en el día de los difuntos se invitaba al acabador o la acabadora o al saludador en este caso a que acompañase o estuviese presente al lado del lugar donde estuviese enterrado a esa persona que él ayudó a morir de alguna manera para agradecerle el servicio que él había hecho y además arropado por toda la familia Tor vamos a ver ¿cuál es el vampiro por excelencia? bueno el vampiro por excelencia que también Fernando podrá hablar de ello largo y tendido tenemos a Drácula pero porque es un vampiro literario que ha sido la obra maestra del vampirismo literario me refiero me refiero aparte de Drácula o sea un vampiro más real más ahí es donde vamos ahí es donde vamos el vampiro real se puede definir de tres maneras hay el vampiro romántico que es el vampiro que se basa en la seducción y el vampiro por antonomasia el vampiro por antonomasia sería un personaje real que fue un escritor que es Lord Byron si queréis luego hablamos de esto sería Lord Byron la esencia del vampirismo que nosotros conocemos pero luego están los otros dos tipos de vampiros unos serían todos los que involucraría a ese tipo de vampiros tipo Antiqueta Martí que serían asesinos en serie asesinos micrománticos asesinos donde la sangre es un objetivo o para comerciar o para disfrutar de ella para ellos mismos y luego están el tema de las pandemias como ahora estamos en de moda de las epidemias de las enfermedades que crean el mito de los no muertos que son tres básicamente a pesar de que todo el mundo siempre la relaciona con la tuberculosis porque incluso hay tumbas en Nueva Inglaterra que hablan que es la enfermedad de los vampiros en las lápidas muerto por la enfermedad de los vampiros y la porfiria también es la que ponen siempre en boca de todos hay tres enfermedades una muy conocida y esta sí que estaría dentro de la línea que todo el mundo ve que es la peste ¿de acuerdo? que crea el concepto de esta maldición de este no muerto en esta enfermedad de la enfermedad de la enfermedad y luego curiosamente comentaba Jaramago sobre los niños a los cuales los acabadores o acabadoras acababan con ellos por ejemplo que habían sido mordidos por un perro rabioso algo muy curioso es que en España en Cataluña tenemos tal vez el único pueblo del mundo que debe su nombre a una plaga de vampiros que se llama Prat-Dip ese Prat-Dip está en Tarragona cerca del hospital Edda-Linfán en la Sierra de Llavería es un pequeño pueblo que incluso su escudo de armas incluso el altar barroco ha introducido en la imaginaria ya popular este Dip el Dip es un perro diabólico un perro vampírico que los habitantes sin saber el por qué aquellos seres de la noche porque siempre bajaban de noche decían ellos con los ojos encendidos como si fueran ascuas devoraban a los habitantes o a los que dejaban vivos al final se transformaban en lo que eran ellos porque tenían la rabia por lo tanto estamos viendo que hay enfermedades como la peste la rabia y una enfermedad que es la pelagra una enfermedad que su sintomatología es totalmente la de transformar el cuerpo hasta convertirte en un vampiro tienes al igual que la rabia te produce hidrofobia aquí tienes hidrofobia también la rabia produce lo mismo que la pelagra tienes fotofobia la piel se te quema al contacto con el sol todo esto va a hacer que luego haya esas plagas de vampiros si hay una plaga de pelagra si hay una plaga de rabia cuando de repente una población o muchos enfermos de este tipo y son enterrados y luego está lo de los enterros prematuros el hecho de que los cadáveres la gente estaba muy acostumbrada en ciertos momentos a dejar los cadáveres casi expuestos en muchas ocasiones y un cadáver expuesto se degrada mucho más rápido que un cadáver enterrado pues por el tema de la oxidación cuando algunas veces iban a los sotaudes y sacaban estos cuerpos lo que se encontraban es como el cuerpo de Arnold Paole el que da inicio a todo el vampirismo un serbio y ven que está vivo hay rastros de sangre en los orificios de su cuerpo en las orejas en los ojos que cuando le clavan una estaca grita que no grita que lo que ha pasado es que la estaca ha atravesado un cuerpo lleno de gas y ha explotado cuando encomisa todo esto y cuando empieza a ver los cementerios incluso dedicados a los vampiros que el día de hoy o esta noche mucha gente va a estos cementerios intentando ver a estos vampiros cementerios que por ejemplo si no recuerdo mal Fernando describe el cementerio de Tselovice donde se encontraron los cadáveres de estos vampiros donde la cabeza pues era enterrada de una manera especial donde era desmembrado donde se les clavaba una estaca para que los cuerpos no se levantaran no para matar vampiros luego tenemos en Cracovia también estos mismos casos donde se les ponen hoces en el cuello para que estos estos seres esos unos muertos si se levantan sean degollados pero lo más curioso Cracovia perdona en Cracovia que lo sé porque mi hija estudió allí en el serasmus se les cosía la boca a los pobres que morían mucha gente muchos campesinos por tuberculosis se pensaban por el tema del vampirismo del miedo que había allí y se les ponía como una especie de piedras puntiagudas y se les cosía pero es que resulta que han aparecido varias criptas en la gran plaza en una obra que se han hecho recientemente y se pueden visitar y ves directamente como la cara está prácticamente bueno digamos llena de piedras por si alguno se levanta se le destroce la mandíbula al querer levantarse es muy curioso hay un tema curioso y os daré paso que es por ejemplo ahora hablaba de introducir piedras en la boca muchas veces para que no pudieran volver a morder para que no pudieran volver a abrir la boca y hacer una acción agresiva que era la introducción de ajos y es algo que todo el mundo a veces lo sabe lo de los ajos y los vampiros pero como decía Álvaro al principio todo viene de algo real que se transforma en un mito el tema de los ajos todos sabemos que los ajos y las cebollas si los abrimos abrimos una cebolla o pelamos un ajo y colocamos un manejo una cabeza de ajos al lado de una cama cuando tienes tos sobre todo a los niños los niños respiran mejor esto está comprobado porque las sustancias que emanan permiten que se abran las piedras respiratorias si ahora de repente en el siglo V cuando todo es religión tu hijo está enfermo está sudando y se le sube la piedra por la noche y viene el cura y te dice que sos un endemoniado que el demonio está allí y se hace una serie de rituales pero de repente recoges los ajos y los cuelgas y aquella noche aquella noche aquel niño llora mejor tú lo relacionas con algo y lo único que puede relacionarlo son con los ajos y los ajos se convierten en protectores simplemente porque muchas personas que están enfermas por las noches cuando se cree que tendrían que entrar los vampiros aquellos ajos les han protegido y ellos al final asimilan que aquella tos que ha menguado y aquella fiebre que no ha subido tiene relación con que no hay esa posesión vampírica y a partir de ahí el ajo se convierte en un elemento en Europa en un elemento que protegería de los vampiros Álvaro Fíjate que aquí en España tenemos también una tradición vampírica interesante quizá un poco desconocida para muchos pero que es una teoría más de lo que yo puedo entender por ejemplo como vampirismo y darle esa credibilidad era muy normal que en el siglo XVIII o siglo XIX en los cementerios precisamente en algunos lugares sobre todo rurales donde existían algún que otro cementerio pegado a la iglesia como en mi pueblo por ejemplo que ya se ha destruido pero había un cementerio ahí justo al lado de la iglesia hubiese enterradores que vivían en el mismísimo cementerio y a partir de ahí te puedes encontrar sobre todo en épocas donde la catalepsia no estaba todavía perfectamente bien vista ni siquiera conocida como tal muchos de estas personas que eran enterradas y que no se enterraban a una profundidad muy baja bueno pues la catalepsia le hacía resucitar en un momento determinado y te encuentras casos perfectamente documentados de personas a las que los propios enterradores al ver que salen un no muerto precisamente de la tumba lo matan directamente con los azadones le pegan unos unos golpes en la cara o en la cabeza y acaban con la persona porque creen que es un ser demoníaco alguien que ha resucitado pero para desarrollar el mal y esto en España se ha vivido también no hace falta esa romanía mucho menos simplemente que forma parte de la historia de la catalepsia y bueno esto se ha vivido en Almería hay documentación en Almería y en otros muchos lugares inclusive en Barcelona también de casos de este tipo donde lógicamente no se pronuncia la palabra vampiro pero si te da la idea de lo demoníaco y de ese no muerto que resucita en un momento determinado y al que hay que quitarle la vida porque si no puede venir a hacer daño a la población también eran creencias muy antropológicas de cualquier pueblo rural de España pero que ahí están y que nos ponen la textitura de que el tema vampírico también de alguna manera se daba si hoy nosotros le ponemos ese nombre vampiro en las personas que sufrieran de catalepsias Sí, Álvaro Es que aquí en este sentido yo soy muy crítico y seguro que también genero debate pero la figura del vampiro esto lo ha comentado muy bien Thor es que hay que separar muy bien entre las enfermedades pero sobre todo entre lo que es el vampiro que todos entendemos que es el vampiro que nos ha mostrado Hollywood que no tiene absolutamente nada que ver con el vampiro entre comillas real que es el vampiro folclórico o sea si tú te vas a lo que es el vampiro folclórico te vas a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la idea que tenemos nosotros de Drácula de Carmilla de Seridan Le Fanu etc no tiene absolutamente nada que ver o sea los vampiros en sí si tú te vas a las fuentes podemos decir medievales o incluso un poquito más anteriores a lo que es la zona de los Balcanes lo que es la zona digamos de influencia eslava te das cuenta que ellos hablan de revinientes o revivivos que es que no tienen absolutamente nada que ver con la figura del vampiro ¿por qué? porque lo que tú te encuentras en esto esto lo muestra muy bien el padre Calmet o incluso el primer cazavampiros que fue español además el conde de Cabreras que bueno esto se le puede preguntar a Javier Arries que sabe más que sabe más que yo pero en sí que es este reviviente que es este redivivo o lo que dirían los eslavos el upir o el danfir etcétera todo esto que vamos a encontrar por esta zona es un muerto o mejor dicho un no muerto que cuando es enterrado se levanta y no va a chupar la sangre así como tal sino que eso sería una de las características pero lo que hace es ser como una especie de aparecido que vuelve a su casa se sienta a comer con sus familias está con ellos les persigue pero sobre todo lo que hace es arrastrar pues un cúmulo de tragedias a esa población pero no se lo cargan precisamente por chupar la sangre o por todo esto de hecho en ningún momento dicen que tengan colmillos lo que se los cargan básicamente porque ha habido como una serie de calamidades en la población y se lo atribuyen a estos personajes porque se han levantado de la tumba pero no tiene nada que ver con con el chupasangres folclórico perdón el chupasangres que nos ha vendido por ejemplo Hollywood o la literatura romántica y lo que ha comentado Fermín en cuanto a lo que tiene que ver con el vampirismo aquí en España aquí realmente no existe una tradición entre comillas vampírica básicamente porque todo ese arquetipo que engloba la figura del reviviente o del reviviente o del revivivo nosotros lo lo digamos focalizamos en la bruja nosotros por ejemplo la bruja es la que tiene ese colmillo como es la Susona como es la Guasa en todo el norte de España es la bruja la que chupa la sangre a los bebés por ejemplo es a la bruja la que hay que evitar a través de amuletos y talismanes mágicos y también es a este personaje mítico el cual hay que atarle pues lo que habéis comentado coserle la boca en este caso yo lo que me he encontrado en el País Vasco es que le metían paja le metían una piedra también pues pero no en el sentido para que chupe la sangre y todo eso sino para que no transmita lo que es su sabiduría que eso también se ve en los revinientes o redivivos esa facultad de pasar esos poderes sobrenaturales que él tiene a otra persona o a otro no muerto entonces vemos que también hay que saber diferenciar no sé si estáis de acuerdo conmigo entre ese vampiro folclórico que no tiene absolutamente nada que ver con ese vampiro entre comillas moderno y también pues de alguna forma hay que realzarlo y rescatarle porque es quizá la verdadera imagen que se tiene que tener de este personaje hablamos de vampiros y me gustaría que Fernando Gómez nos hablara acerca de ese cementerio de Highgate donde bueno es famoso ¿no? por el vampirismo es famoso pero esto se va a encadenar un poco lo que comentaba Álvaro que también vamos a el descubrimiento igual que los cementerios he dicho que son de mediados del siglo XIX pues el vampiro el que conocemos ahora el que nos han vendido sobre todo Hollywood ha sido el vampiro que nace en 1816 en Villa Diodati que nace de Byron y nace un poco de Goet y de algún poeta que habían escrito antes pero ese no es el fíjate que el vampiro Drácula ¿qué ocurre? que es un auténtico no fracaso pero tampoco se vende tan bien como están diciendo y hasta que no sale en Hollywood la película no tiene el éxito ni el boom nadie sabía en España en ningún lado que era Drácula entonces vamos al vampiro que decías tú al histórico al rural al que está en el campo que está en zonas muy limítrofes que han combatido contra el turco el turco es la persona que va a traer todo lo peor es lo que pasa también a Drácula que lo copia de que cuando llega a Inglaterra es el extranjero el peligro del extranjero pues ahí ocurre que llega el turco los que combaten a Arnold Paola que comentabas se rumorea de que le ha mordido bueno que ha recibido el ataque y ha sido herido por un turco que ya a su vez había sido vampiro y entonces Paola que estamos hablando del siglo XV o por ahí como mucho el siglo XVI que recoge Agustín Calmet o Don Calmet que comentabas tú que es el primer gran iniciador del estudio de lo que son los vampiros pues ahí nos encontramos de que ya está creando el rural el vampiro rural vampiro rural que no llega a España España es muy poco el que llega no es cultura es más lo que comentabas tú de brujas y lo del hombre lobo entonces aquí hay mucho más pegado hay lo del tema de los vampiros hay que diferenciar entre lo que es antes del siglo XIX de principio XIX y lo que es después del siglo XIX el partir del XIX es teatro es teatro es el vampiro bonito al que le salen los dientes con Barney que le salen ya cuando lleva muchísimos años que ya ha salido el Serigán de Fanuca hecho la Carmila pues eso es una cosa me preguntaba me hablaba Fernando Mujor del de Heatgate Heatgate es uno de los siete magníficos los siete magníficos ¿por qué? porque deciden hacer a la vez siete cementerios que que estén cerca de de Londres y que y que la gente los puede visitar pero lo hacen como como si fuera una urbanización empiezan a querer lo venden por por zonas y usted va a tener la tumba en tal sitio y lo demás allá y todos los domingos subía la gente allí ¿por qué? porque estaba colocado en el sitio que tenía mejor aire de la ciudad imagínate el smog la ciudad de Londres todo lo que tiene de 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 smog de niebla pues pues allá arriba no veían lo que era Londres y ahí podían respirar tranquilamente entonces hay un paseo que se hace por Heatgate que es el que hacían los domingos entonces subían para pasar el domingo allí entonces eso le da pero ya te digo es del siglo de 1850 y tantos debe ser ese cementerio es es una cosa reciente si queremos un cementerio de los antiguos nos tenemos que ir a Burgos a la cima de los huesos en Atapuerca que ahí descubren una serie de huesos que por la colocación intuyen de que ya se realizaban enterramientos pero mira te digo Heatgate es para visitar lo que pasa es que también Heatgate que le ocurre que está no abandonado pero como la naturaleza es tan fuerte allí se lo va le va comiendo todo va derruyendo mucho las lápidas Thor pues mira acolación de que hablábamos de Highgate el tema de los vampiros porque Highgate tiene una particularidad en 1969 ese cementerio ese de los siete que está como también ha indicado Fernando 1969 en una de estas noches de difuntos cierto personaje que se llama David Zarrán decide pasar la noche allí y lo que descubre o parece ver es una figura espectral a la cual él pues claro terror 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 y entonces se le aparece otra persona al cabo de unos días que le va a decir que aquí lo que él lo que ha visto es un vampiro un vampiro un vampiro eslavo que llegó a Inglaterra que fue enterrado en esa zona antes de que estuviera el cementerio en el siglo XVIII y que desde ese momento ese auténtico Drácula porque el auténtico Drácula parece que va a existir en varios cementerios del mundo entonces se convierte aquel lugar en una procesión de ocultistas que van en busca del vampiro incluso dicen que encuentran rastros de animales que han sido desangrados en la noticia salen todos los periódicos que hay de verdad que hay de mentira es Red Valk que han visto un espectro porque aquí también tenemos que tenemos que lanzar una piedra también porque no es decir oye porque no va a ser que de otro plano puedan aparecer otros seres y nosotros intentando ser muy científicos nos olvidemos de lo que antes era el mito y que también podía tener cierta veracidad pero que ocurre que no es el único cementerio de Europa donde hay vampiros el cementerio más conocido que es un cementerio que seguramente podréis hablar todos de él que es el cementerio de París de Perlachés donde están enterrados Edipiard, Molière también tiene su vampiro particular y es un vampiro que está en la zona aquello va por calles la única zona donde no hay excesivas cruces que incluso cuesta mucho encontrar alguna cruz en una de las tumbas que se llama el camino de la CAF del camino de la CAVE el camino del sótano el camino de la CAVA ahí hay una tumba que pone Le Duc nadie sabe quién es este Le Duc y hay un personaje que hace bueno un experto en vampiros francés se llama Jacques Sequier que él hace unas rutas al igual que yo hago en Barcelona y hace una ruta en el cementerio de Perlachés sobre vampirismo y ocultismo y él explica bueno pues esa es la tumba del auténtico Drácula pero lo que pasa es que ha habido personas también la sugestión de mucho que en días como el de hoy se intentaban colar en el cementerio de Perlachés antes se podían colar además seguridad y también han visto esa sombra pero hasta ahí a colación viene algo en Perlachés hay la tumba más reconocida del cementerio por los mitómanos que es la de Jim Morrison ese famoso personaje que está en el club de los 27 Janis Joplin Jimi Hendrix Amy Whitehouse que murieron con 27 años él muere en París el mismo día que él fallece él está paseando por Pierre Lachés y dice a un íntimo amigo suyo si muero me gustaría ser enterrado aquí él es enterrado allí y en 1994 un crítico musical que está en París va a ver la tumba de Jim Morrison como no podía ser de otra manera hace una foto esa foto la pueden buscar los oyentes en internet y ponen Jim Morrison fantasma y verán que es una foto que ha sido analizada por los expertos es una foto negativa no digital por supuesto en la que aparece tras el crítico musical la típica foto que te hace delante de la tumba la figura de una persona con los brazos abiertos en la actitud muy parecida a la que usaba Jim Morrison en su concierto seguramente si la analizáramos otra vez esa foto encontraríamos que puede ser un burdo engaño una doble exposición o un efecto de luz pero lo que sí que es cierto es que al final cuando uno cree algo de verdad es aquello una mentira que dices mil veces se convierte en algo de verdad y eso es lo que pasa en Pierre Lachés luego hay un tema curioso y esto ya para romper esa lanza cómica que esto es algo que es muy muy curioso está la tumba de Víctor Noa que las mujeres van a tocarle el miembro viril que está desgastadito porque bueno el escultor le dio por hacer un miembro viril más grande de lo normal y entonces pues bueno van allí por eso os digo que el tema de los cementerios el tema de los vampiros el tema de los vampiros es muy atrayente porque no confundamos con los hombres lobos que a veces parece que se puedan confundir es algo que como bien marcaba tanto Fernando como Álvaro el vampiro que nosotros conocemos no es el vampiro de la tradición es decir yo por ejemplo que procedo de la antigua Yugoslavia país eslavo los estrigois los upir pues bueno forman parte de aquello de darnos miedo a los niños en vez de con el el hombre del saco pues con los estrigois o con los upir que por cierto no quiero olvidarme en Cataluña está digamos documentado el primer vampiro aristócrata de la historia que es el conde Struc el conde Struc Struc Strigoy porque este personaje procedía de Serbia entendamos tenía su castillo en el castillo de Yers que sería hoy una noche ideal pues para hacer estos típicos experiencias que los ocultistas quisieran hacer pero es lo que os digo que al final el auténtico vampiro que nosotros conocemos es un vampiro que atrae porque no es un ser putrefacto no es un no muerto no es un catatónico es realmente una persona seductora que dentro de su monstruosidad es un seductor ese es el auténtico personaje que nos atrae ese es Byron en 1816 como bien apuntaba Fernando apuntaba Álvaro es cuando da inicio lo que nosotros conocemos como el mito del vampiro y recordar 1816 entre el 16 y 18 de junio se crea ese mito usando a Lord Byron de figura de figura digamos como elemento protagonista que se llama Lord Radben en esa en esa novela ¿de acuerdo? que recordemos que Lord Byron había escrito el Giur que ya habla de un vampiro pues esas mismas noches en el mismo lugar esos amigos que están compartiendo esa noche uno de ellos será luego la esposa de Percy Shelley y se convertirá en Mary Shelley y esa misma noche es la génesis también de la otra gran novela de terror gótico que es Frankestino el moderno Prometeo que no se puede obviar que en una noche donde unas cuantas personas hablaban como nosotros hoy de fantasmas de terror de la muerte de monstruos ellos crearon a los dos monstruos literarios por antonomasia en la actualidad piensas que hay vampiros ¿cómo serían estos vampiros? bueno no es que en la realidad lo dudemos yo he tenido contacto con sectas de vampiros una cosa son sectas de vampiros o vamos lo que son pseudo lo que sea pseudo vampiros pero existen realmente los vampiros es como comentaba hay vampiros que son asesinos en serie incluso hay enfermedades psiquiátricas que personajes que se creen que son vampiros y no llegan a dejar de comer y dicen que su sangre se está convirtiendo en polvo y que necesitan beber sangre pero luego está cuando hablaba de las sectas de vampiros aunque hay mucha teatralidad y el 99% es una parafernalia muy divertida y incluso atrayente luego existe un término que para hoy es un día adecuado porque al final estamos hablando de mundos paralelos de energías de lo intangible de lo esotérico se entran los vampiros y esto creo que todos nos hemos cruzado alguna vez en nuestra vida que son los vampiros energéticos aquellas personas que son capaces en ciertos momentos de nuestra vida de canalizar nuestra energía en su propio provecho y esto lo estamos viendo siempre hemos visto los sanadores son los más habituales quizá exactamente el reiki es una imposición de mano por entonces el vampiro que puede llegar a disfrazarse de vampiro yo he tenido contactos con este tipo de personajes he estado en reuniones con ellos y realmente son espectaculares muchas veces sí que es verdad que son risibles es decir llegan a tener un tono cómico pero cuando encuentras uno que realmente lo trata de manera seria sorprende y llegas a ver que algunos de ellos tienen una capacidad de su gestión que podríamos incluso decir parecen mentalistas recordemos y con esto os dejaré paso decirme una cosa ¿qué consideráis que una persona como yo ya hablábamos de evangelios nazis una persona como Adolf Hitler que es capaz de concentrar en su sola persona la atención de millones esa persona tiene una capacidad de captar la energía que si esto lo trasladáramos a la mitología de hace mil años diríamos que es un ser tocado por la mano de Dios que es un ser especial y si le tildaras de vampiro o le tildaras de ángel te haría igual las personas tienen unas capacidades ahora usamos la ciencia es la nueva religión y a veces la ciencia no lo puede desvelar todo Has hablado de los licántropos vamos a pasar un poquito también a hablar de esos seres de la noche que no son los vampiros antes de que cambiemos de tema que aportara algo más acerca de los vampiros Yo quería preguntarle a Thor que ha hablado de un personaje que a mí me fascina desde que era bien joven que es Lord Byron ahora es poco conocido ahora mismo la gente joven no lo conoce mucho pero bueno ellos se lo pierden ellos se lo pierden de cierta forma yo he llegado al curso que en aquellas fiestas digamos interminables bebía sangre él se jactaba o diría que bebía sangre no no él bebía sangre os voy a comentar una anécdota voy a comentar una anécdota porque me estáis hablando de un personaje que para mí es culto no cultura es decir para mí Byron es un referente Byron encontró en el jardín de su mansión de su casa en Inglaterra un cráneo su perro escarbó y encontró un cráneo aquel cráneo lo convirtió en una copa la cual adornó con plata y en esa copa realizaba él pues sus rituales sus rituales sexuales tántricos sus rituales esotéricos y en esa copa bebía sangre bebía sangre ciertamente no una cantidad ingente de sangre pero sí que bebía sangre incluso sangre de sus amantes tanto hombres como mujeres y realizaba estos actos en las que como os decía antes son rituales atávicos que Byron en ese romanticismo esa generación romántica recuperaba la esencia de la naturaleza y al final la sangre recordemos algo hoy es día de difuntos mañana será todos los santos dentro de los días todos los santos y luego día de difuntos el día 2 hay un tema muy curioso se hacen misas en los domingos se hacen misas ¿qué bebemos en misa? la sangre de Cristo y comemos su cuerpo esto no deja de ser un acto vampírico lo que pasa es que lo vemos es de la parte blanca es de la luz pero si eso lo trasladas a un culto oscuro exactamente es lo mismo pues lo que hace Byron ese personaje maravilloso que la gente joven se lo está perdiendo porque es alguien de cual tendríamos que descubrir más su personalidad incluso sus escritos más su personalidad pensar una cosa Poe bebe de Byron Gustavo Adelpho Becker bebe de Byron Lovercraft bebe de Byron es decir Byron es un personaje que hay un antes y un después de él él es un antes y un después el propio doctor Frankenstein de Mary Shelley Mary Shelley que de alguna manera odia a Byron porque Percy Shelley está enamorado realmente de la figura byroniana del poeta maldito ciertos rasgos del doctor Frankenstein son la propia personalidad de Lord Byron Lord Byron se merece un programa exclusivo de Lord Byron porque es el personaje por antonomasia que va a hacer que toda esa parte esotérica misteriosa incluso el tema fantasmal de los espectros el que luego Conan Doyle el que luego aparezcan las fotografías de hadas el que aparezcan los memento moris esas fotos que hablabais antes beben de alguien y todas son Byron de ese poeta maldito de esa generación de Percy Shelley Mary Shelley de Keats incluso que que muere en Roma de una manera de tuberculosis de la enfermedad de la enfermedad vampírica por antonomasia la tuberculosis es la enfermedad de los vampiros en ese sentido en toda novela romántica desde Jane Austen pasando por Lord Byron siempre hay una enferma de tuberculosis siempre y es la la pobrecita que está vampirizada por un amante que no le hace caso ese es el vampirismo auténtico que nos atrae otra cosa es el vampiro el vampiro como muy bien hablábamos el vampiro que hablábamos de 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 ancestral bueno pues estaba hablando en estos momentos con Firmin Mallorca y es que hay tormenta donde él se encuentra y bueno al parecer se han quedado sin línea así que pues es una auténtica lástima pero bueno desde aquí me dice que en fin que me despida de su parte y bueno vamos a continuar vamos a pasar también a hablar un poquito acerca de los seres de la noche licántropos en fin pues mira hay una cosa muy curiosa con los licántropos que nosotros tenemos en España al hombre lobo Roma Santa que esto es lo que hablábamos antes si existen o no existen los vampiros existen o no existen los hombres lobo pues parece ser que a lo largo de la historia ha habido personajes que podríamos considerar hombre lobos o que ellos mismos han querido usar esa excusa para librarse pues de de ciertas situaciones que le podrían haber llevado a la cárcel y hay una cosa curiosa y aquí os daré paso a vosotros también para que si queréis hablar porque si no tampoco quiero estar hablando Álvaro también tiene que contarnos ahora luego hay un tema curioso que una vez más como bien apuntaba Álvaro y apuntaban Fernando el vampiro que nosotros conocemos es el vampiro cinematográfico pues incluso todo lo que conocemos del hombre lobo de todas esas tradiciones de la plata y tal también son cinematográficas incluso es un guionista que se llama Kurt Schottmann que es el que hace el guión del hombre lobo cinematográfico y ahí es donde él dice y esto os lo voy a leer aún el hombre que es puro de corazón y dice sus oraciones de noche se convertirá en lobo cuando florezca el veneno y brille la luna de otoño esta frase que es mítica es una frase que aparece en un guión cinematográfico en los años 40 por lo tanto también nuestra visión del hombre lobo está muy distorsionada por el cine aunque el tema del hombre lobo es tan relevante como el vampiro e incluso sobre todo en Francia con el monstruo de Jevadán que nunca se supo muy bien si era un lobo si eran varios lobos lo que está claro es que un solo lobo un hombre lobo o un lobo gigante no podía asesinar al mismo día a varias personas a 70, 80 y 90 kilómetros de distancia ningún lobo recorre esa cantidad de kilómetros yo creo que fue una excusa para que ciertas personas se tomaran la revancha en un momento político y social que se hizo una tradición la de los lobos o la de las personas que de alguna manera se recluyen en el bosque y en su locura acaban adquiriendo rasgos salvajes eso también existieron los niños salvajes incluso hay una película muy buena de Francisco Trofaux que se llama El niño salvaje que habla de la aparición de estos niños y sobre todo hay algo que creo que todos conoceremos que incluso el tema licántropo viene de la Grecia elicaón de un rey que se come a su propio hijo para que a ver si Zeus lo descubre si realmente Zeus es un dios estamos hablando de todas las culturas igual que en la cultura griega también existe el tema del vampiro es algo que está muy muy unido a ello igual que los verkeser o los Hufnegna que son los guerreros vikingos que se ponían diferentes pieles de diferentes animales para adquirir sus fuerzas su energía lobos y osos y sobre todo hay algo y lo dejo ahí y ahora ya te dejo Álvaro hay un tema curioso es que también es cierto que hay una sustancia alucinógena que se llama la ergotina el ergot del pan de centeno que produjo en muchas ocasiones plagas de hombre lobo y os dejo ya porque si no no paro me emociono me emociono perdonadme la verdad que es muy interesante además también ese efecto apotropaico como comentaba Thor de ese intento de potenciar ese poder o puedes decir esas facultades animales en el ser humano pues a través de elementos amuletos como puede ser ese colmillo del lobo como puede ser ponerte esa piel encima que esto bueno esto ya viene desde la época de prehistoria que nos remontaría incluso a muchas pinturas rupestres que básicamente es lo que se intentaba muchas veces al pintar esos animales pero en cuanto hablar del hombre lobo aquí hay que hacer en mi opinión una distinción una distinción clave es decir hay tres tipos de hombres lobo por un lado ese asesino en serie como comentaba Thor que intenta salvarse de la pena el prototipo lo encontramos aquí Manuel Roma Santa pero por ejemplo también lo podemos encontrar en Milán por ejemplo el monstruo de Milán está Antonio Boggia que era un descuartizador que básicamente también dice no es que estoy loco tal pero vamos y eso pues incluso también prácticamente ayer con Chikatilo o sea Chikatilo Andrés Chikatilo este asesino también intenta hacerse el loco pero no cuela pero por otro lado también encontramos esa enfermedad la enfermedad de la licantropía o sea esta enfermedad por ejemplo aquí en España existió un caso muy famoso en el siglo de oro bueno no en el siglo de oro fue en el siglo XIV creo recordar en Canarias Petrus Gonzalbus era el hombre el lobo canario que bueno era una rareza hasta tal punto que el propio rey de Francia dijo tú te vienes a mi corte y lo metes en un gabinete de maravillas o sea es un caso bastante curioso y se casó y tuvo hijos y todo claro y los chicos también nacen con la licantropía o sea es algo bastante un caso bastante llamativo y que como curiosidad histórica está muy bien pero luego encontramos a ese hombre lobo folclórico que como bien has comentado es un mito universal lo podemos encontrar en varias civilizaciones aquí bueno podemos encontrar yo que sé el lobisome mítico que todo el mundo conoce o por ejemplo que no es tan conocido el guizotzo que es el hombre vasco el hombre lobo vasco en Francia está el loupgagou que luego son los que se encargan de llevarlo a América del Norte o sea tú te vas a Nueva Orleans y en Nueva Orleans en esos manglares en esos pantanos te encuentras el rougarou o sea vemos que ese hombre lobo es quizá también pues en ese sentido algo parecido a lo que podemos encontrar facultad después del vampiro pero en otro orden de cosas en otra concepción similar que también tiene mucho que ver pues con ese miedo a a ese es lo que vamos a lo mismo ese mundo hostil quien era el mayor enemigo que tenía el ser humano en esta época esto lo explica muy bien Feliz Rodríguez de la Fuente en esa en esa pirámide ecológica antes estaba en la base las plantas luego el herbívoro y en nuestro mundo en la en la pirámide jerarquizada estaba el lobo ¿qué pasa? que ahora mismo en esa pirámide biológica que podemos encontrar en Europa están las plantas en el en el segundo hemos sustituido esas presas de caza como pueden ser las liebres como pueden ser pues los ciervos por los animales domésticos como puede ser el lobo como puede ser perdón el lobo como puede ser la vaca como puede ser la oveja pero sobre todo en esa cúspide de la pirámide biológica ya no está el lobo sino que estamos también nosotros entonces en esa confrontación de enemigo de decir ¿quién es nuestro rival para estar en esa supremacía? es el lobo con lo cual hay que demonizarlo y esto lo vemos en las cazas en las lobadas que se han visto hasta hace prácticamente poco pero también en las leyendas en los mitos hay que demonizar el lobo el lobo es nuestro enemigo entonces de ahí quizá pueda venir toda esa explicación de por qué el hombre lobo y de esas facultades también sobrenaturales y asesinas y mortificadoras que tendría tienes que ver esto Álvaro en la película el exorcista aparece un perro lobo con los ojos rojos que simboliza a la bestia la bestia siempre es un perro con los ojos rojos que siempre es muy hostil muy desafiante claro pero porque era nuestro enemigo era nuestro enemigo realmente era nosotros en nuestra cultura no tenemos al tigre no tenemos al leopardo de hecho si te vas a África no hablan de hombres no hablan de hombres lobo hablan de hombres leopardo ¿por qué? porque es el enemigo entre comillas a batir es el que le quita la supremacía en esa lucha por la supervivencia entonces si te vas por culturas realmente la explicación en mi opinión queda bastante claro que es eso es el desafío contra ese enemigo por encontrarte en la parte superior de esa jerarquización biológica que podemos encontrar en nuestro territorio otros seres de la noche además de los licántropos ¿qué me puedes decir Álvaro? perdón no otros seres de la noche además de los licántropos bueno Pocholo por ejemplo yo que sé a ver realmente hay mucho podemos encontrar si nos referimos a España podemos encontrarnos esa figura de la bruja para mí quizá la criatura de la noche asusta a niños para mí sabes que siempre ha sido la bruja y todo lo que tiene que ver a su alrededor esa mujer que entraría por las ventanas secuestraría a los niños y se los llevaría a esos míticos aquelarres quizá en mi opinión es ese gran podemos decir criatura de la noche luego también podemos recurrir a esos elementos míticos que podemos encontrar las criaturas como pueden ser todo tipo de duendes o todo tipo de númenes que de algún modo u otro lo que buscaban era asustar a pues porque realmente es esto o sea son criaturas de la noche pero también son criaturas que lo que buscan es asustar entonces podemos encontrar un largo abanico que es que daría para un programa y es muy complicado centrarte en uno a mí me viene a la cabeza pues mira tenemos a la pesanta que era un perro negro que entraba por debajo de las puertas por las cerraduras es decir una cosa muy extraña el vuelve que era también como una especie de hijos de las brujas porque se habían unido a los osos cada 30 años pero no es tanto una criatura nocturna o sea el cuélebre no, no, no es una criatura que puede aparecer en cualquier momento pero una criatura nocturna por ejemplo también que es la wasa la vampira asturiana la vampira asturiana es decir hay una cantidad de yo creo que casi cada región tiene su propio su propio ser nocturno pero es porque la noche ahora a la noche no le tenemos tanto miedo porque tenemos la luz eléctrica pero cuando la noche caía hasta hace pues 100 años o menos incluso la noche era terrífica era era fría era por eso celebramos el día de juntos por eso celebramos el halloween porque los días se acortan el frío nos atenaza ya no podemos recoger nada la cosecha se va a perder porque si lo que no se ha recogido se pierde es decir ese miedo a la pérdida ese miedo a la infertilidad hay una cosa muy curiosa y que aunque parece que no tenga relación pero va en colación que es la leyenda del santo grial y la infertilidad de la tierra hasta que el grial vuelva es decir el miedo a no poder tener con qué alimentar a tus hijos el miedo con quién no poder calentar el hogar al final lo que crea es que una serie de personas y como bien decía Álvaro la figura emblemática es la bruja y que acaban siendo aquellas mujeres independientes mayores con conocimientos de botánica que sus utensilios de casa son los que se acaban convirtiendo en los utensilios que vamos a creer que son brujeriles que es un sombrero que servía para la lluvia para el frío y para el calor por eso tiene esa parte elevada que aún se siguen viendo en los campesinos en el Yemen la escoba porque estaba al lado de la marmita para limpiar las ascuas y el gato porque el gato busca el calor y estaría al lado de la marmita todo eso y bueno es cierto que la escoba también las usaban las brujas lo vemos bien en los cuadros de Goya untado en ciertos ungüentos que se protaban entre las piernas porque ahí la sensibilidad es más es más esta es una zona más sensible y sobre todo la parte de la vagina tiene muchas fibras nerviosas y terminaciones nerviosas que hacen que entraban en trance pero al final es el miedo el miedo a la noche lo que hace que se creen criaturas en todas las culturas en Estados Unidos tenemos el huéndigo que es el huéndigo y sobre todo ahora desde los años finales de los 80 principios de los 90 apareció el chupacabras el chupacabras pues que es un lobo es un vampiro es un ser extraterrestre bueno el miedo a la noche claro es que realmente hay que hablar de eso antropológicamente el día ¿para quién es? para los vivos y la noche para los muertos es que es así es tan simple como esa frase y si tú te vas otra vez vamos para Galicia con la Santa Compaña ¿qué decía la Santa Compaña? anda tú de día porque la noche es mía es así es que realmente es toda una mentalidad arcaica que hemos de alguna forma rescatado y hemos ido pasándola de milenios en milenios y por muy avanzados que seamos por mucho que sepamos ya leer y escribir por mucho que ganemos premios nobeles y hayamos ido al espacio exterior ese resquicio tradicional ese resquicio ancestral y arcaico permanece en lo más fondo de nuestro subconsciente y en el momento en el cual perdamos eso quizá ya no seremos ni ese hombre pensante ni ese hombre que lee y que escribe ni ese hombre que traspasa más allá de las estrellas ese miedo también de la oscuridad de la noche se traslada sobre todo a los cementerios Fernando también estás muy callado además últimamente bueno hombre yo soy persona que escucha soy persona que escucha entonces aprendo ¿qué pasa con la noche? se da la dicotomía entre luz y oscuridad indudablemente la oscuridad no es el medio ambiente del ser humano entonces por eso intentamos todos los miedos los vemos con la oscuridad hablábamos antes de un personaje un personaje interesantísimo que era Manuel Blanco Roma Santa que es el único personaje en el cual hay una causa la 1187 o la 1178 en la cual indican que es hombre lobo es el único caso documentado de hombre lobo el juez dice hemos detenido y tenemos que llevar a la muerte pero que no lo matan que lo llevan a Ceuta donde pasó donde murió ya unos cuantos años después está certificado de que es un hombre lobo ese sí que puede decir que soy un hombre lobo porque hay un documento oficial que dice soy hombre lobo otro caso también pasa con los vampiros los vampiros cuando mandan a Flukinger que vaya a ver lo de Arnold Paole él certifica de que es un vampiro entonces empiezan a existir porque hay un documento oficial que ya ha demostrado que eso existe me preguntaba sobre sobre los cementerios los cementerios es un lugar muy luminoso indudablemente es muy luminoso porque lo visitamos de día de noche son pocos los que van y entonces no tenemos esa idea ¿por qué? porque de día podemos ver las estatuas la estatua cuando es de día es preciosa cuando es de noche con las sombras hace juegos y parece que la vemos moverse entonces ya entramos en el juego del gótico y el romanticismo pero yo siempre recomiendo de que la gente cuando vaya a una ciudad vaya a esos cementerios a visitar sobre todo los europeos sobre todo siempre recomiendo uno de una ciudad que no es bonita de por sí que es Génova entonces que se suban al cementerio estaglieno el cementerio estaglieno es uno de los más bellos del mundo dentro del concepto occidental del cementerio en el cual hay unas esculturas brillantísimas hay unas esculturas hay un no sé una arquitectura funeraria que es preciosa entonces perder una mañana o mediodía en visitar un cementerio de estas de estas calidad yo siempre lo recomiendo había un yo cuando era pequeño estaba por el pueblo pues siempre nos amenazaban los niños necesitamos que nos amenacen para no ir a los sitios nos hablaban de una cabra la cabra montesina entonces que decían si te vas por esa calle para arriba porque estábamos en una especie de pendiente entonces si vas por esa calle te cogerá ya no volverás a casa entonces servía como para meterte miedo entonces es lo que ha ocurrido con estos con este tipo de seres creados también que han servido para meter miedo ¿por qué odiamos al hombre lobo al lobo en sí? no es un animal del agrado nuestro porque durante muchos años está comiendo o está quitando nuestro alimento las ovejas las personas cuida la abeja y le viene un lobo se la come y ya puede ser todo lo ecologista que quieras o todo amante los animales que querrás matarlo porque te ha quitado tu subsistencia entonces el lobo y después para humanizarlo un poco más y para dar más miedo ya se crea el hombre lobo que dentro de la cultura gallega pues tiene hasta está estipulado el número de hijos el hijo si es el tercero o cuarto que nace será hombre lobo se ha nacido en luna llena y tal y cual hay todo todo un tratado sobre qué se necesita para ser para ser hombre lobos son personajes creados por nuestro subconsciente quizás colectivo creado por nuestros miedos que intentamos combatirlos de alguna manera Juaje Sí, bueno yo quería preguntar claramente decir esto de que el tema este en España en España es el tema quizás del hombre lobo lo visone más está más arregado es más conocido es más tradición que el vampiro vampiro yo creo que hay muy pocos datos ¿no? y bueno sobre todo en la zona rural de Galicia y del País Vasco también digamos se relaciona esto a la muerte a la noche y digamos a enemigo como me dice esto de Fernando y como siempre he estado tomando digamos aquí nota porque yo cuando trabajo así en mi trabajo normal que me agobia mucho y ni lo sabe Fernando pues me meto a veces un poco al almacén de la oficina y empiezo a leer esto y me da un poco de fuerza ¿no? y aquí habéis hablado de tal conte de Cabreras que era como un cazavampiro este que era como Val Helsing y ¿cómo era? Totalmente totalmente este era un personaje que además si queréis profundizar Javier Arries fue el que fue a los documentos y fue al archivo y sacó toda la historia de este personaje este personaje es mencionado en el tratado de vampiros de Agustín Calmez en el cual habla que un tal conde de Cabreras fue llamado por tales jefes del imperio austrohúngaro para investigar en un lugar pues de austrohungría una vamos a decir una ola de casos de revinientes y redivivos y se presentó allí en ese lugar este conde de Cabreras era valenciano y bueno pues empezó a es de los primeros autos y de las primeras investigaciones serias posiblemente era el primer cazavampiros que existió y fue tomando declaración a los habitantes de la población es que ahora mismo no recuerdo qué población era tampoco aunque la dijéis tampoco venía mucho a cuento porque tendría un nombre extraño y estaría perdida de la mano de Dios pero en ese caso empieza pues hablar con todos los comisarios empieza a hablar con todas las personas que había en esa población y todo a raíz de unas decenas y decenas de casos de muertes atribuidas a un vampiro y el caso terminó levantando la tumba de ese supuesto no muerto y tomando cartas en el asunto pero sí el conde de Cabreras era un personaje creo que era valenciano si no recuerdo mal habría que hablar con Javier Arries que como te comento es posiblemente uno de los grandes expertos en vampirología o en upirología que podemos encontrar en este país y fue el que se encargó de San Carlos no ha podido estar esta noche aquí en fin por circunstancias y bueno pero desde aquí le mandamos un grandísimo abrazo porque también forma parte de esta familia de Candelabro Thor cuéntanos un apunte muy curioso sobre Roma Santa su partida de nacimiento no habla de Manuel habla de Manuela sí hasta los siete u ocho años fue criado como una niña parece ser o que era hermafrodita o que tenía algún problema genético sí y esto puede ser que condicionara también su actitud y su manera de poder conquistar porque era un gran conquistador a las mujeres a las que asesinó ¿de acuerdo? entonces tenemos que ver también que el tema de la oporología tanto de los vampiros como de la licantropía es un tema muy de tratamiento psiquiátrico es decir hay que entrar mucho en esta índole os voy a comentar antes me comentaba si existen los vampiros de verdad pues mira en Estados Unidos en el año 2014 en prisión falleció Pazuzu Algarat un nombre si te digo así es notamente amitológico totalmente porque es un demonio el demonio Pazuzu Algarat es el demonio que alguien comentaba antes algo del exorcista es el demonio que usa William Peter Blighty el escritor del exorcista para dar forma al demonio que invadirá el cuerpo de la niña ¿de acuerdo? de Riga es este personaje Pazuzu Algarat un ex marine que al licenciarse se convierte en un vampiro entre una vorágine de destrucción y sobre todo de maldad y empieza a asesinar a vampirizar a varias chicas junto a dos vampiresas que él ha creado por lo tanto los vampiros de este tipo existen y estamos hablando del 2014 si nos vamos a principios del siglo tenemos a Albert Fish uno de los asesinos en serie más terroríficos que creo que la literatura de asesinos puede llegar a conocer en la cronología asesinaba niños a los cuales se comía mientras él mismo se autoinfligía dolor es decir cuando cuando a él lo detienen le hacen una inspección médica y encuentran que dentro de sus caderas tiene agujas oxidadas y es introducido por el escroto es decir por debajo de los testículos mientras se comía la carne de algunos niños estamos diciendo que esos vampiros existen también es cierto que la sugestión y la desde niño si te acaban digamos de dar forma a un problema que tú ya tengas y te introducen en este salvajismo bueno pues da forma a los vampiros reales que ninguno de nosotros nos gustaría conocer que son los asesinos reales y asesinos en serie ¿qué ocurre? sobre todo hay que entender que muchas veces yo por ejemplo días como hoy el de la noche de difuntos que la gente se lo toma hemos perdido se ha perdido el respeto a la muerte es decir se juegan los cementerios se intenta invocar a los espíritus se intenta encontrar a ver si encuentra un hombre lobo si encuentra un fantasma en el bosque todo ese tipo de personas que lo intentan hacer como un juego sinceramente están desprestigiando algo que es una tradición ancestral y sobre todo una investigación que nos puede desvelar muchas cosas más y quiero poner a colación hoy algo que hablábamos antes de que vas a hacer un programa sobre experiencias cercanas a la muerte de dos casos de dos casos que tienen que ver si existe algo más allá y también tiene que ver con todo el tema que estamos hablando estás por cierto invitado si quieres participar pues estaré encantado porque es un tema que me apasiona es un tema que estudio con detenimiento y es un tema que realmente creo que es algo que tenemos que adentrarnos en hay un tema curioso en todo esto y hoy es una noche ideal y que tendría mucha relación a lo que voy a explicar hay un tema que son los íncubos y los sucubos aquellos seres que aparecen en la noche que pueden ser relacionados con el vampirismo pero y si todo eso tuviera forma real y fuera una malinterpretación de algo que la ciencia puede llegar a descubrir mirar hay casos de personas que han estado en coma y que han vuelto a la vida después de mucho tiempo y hay dos casos el caso uno de los casos más conocidos en Estados Unidos es el de Karen Killam que en 1975 entra en coma tras haber ingerido alcohol y barbitúricos y llevar días sin comer por querer entra en un vestido es una chica muy jovencita de 15 años si no recuerdo mal sus padres al cabo de unos meses solicitan que le quiten el respirador artificial porque era la única manera de que podía sobrevivir le quitaron el respirador artificial está en coma y durante nueve años más logra vivir sobrevivir le tienen que alimentar al final muere de una neumonía estamos hablando de que le estás quitando el soporte vital que los médicos dicen que tendría que morir y esta persona continúa sobrevivir a este a este estado que dicen no va a durar unas horas y luego tenemos el de Martin Pistorius que es un caso que realmente de todo lo que estamos hablando al final no nos daría ningún miedo pero ¿qué os parecería si vosotros tuvierais una meningitis con 12 años entraras en un coma profundo te depositaran en un lecho y durante 19 años de tu vida creyeran que tú estás en un coma profundo y que tú no sientes nada ni oyes nada y es todo lo contrario no te puedes comunicar pero estás viendo oyendo y sintiendo todo lo que están haciendo a tu alrededor atrapado en tu propio cuerpo como en una película que se llama Iónico Jesús Fusil sí incluso te puedo decir que bueno en alguna ocasión ya lo he contado que yo lo he sufrido de mis propias carnes he sufrido ah pues Fernando eso o sea el caerme una caída perder el conocimiento teóricamente y efectivamente sentir y escuchar a todo el mundo eso tenía yo unos 16 años efectivamente me caí me di con un pico de una escalera en la nuca perdí el conocimiento y bueno es que era era increíble ¿no? el escuchar a todo el mundo exactamente palabra por palabra lo recordaba todo lo que me dijeron y y es cierto llegué al hospital o sea había perdido el conocimiento y sin embargo bueno lo fui recuperando conforme llegaba y es que lo recordé todo o sea exactamente es una sensación realmente increíble por eso digo que de todo lo que me sufrido me vi desde arriba o sea hubo un momento efectivamente llegaste a ver sí, sí, sí me llegué a ver o sea llegué a ver llegué a ver a la gente llegué o sea fue algo bueno son las experiencias cercanas a la muerte lo que uno de los grandes cardiólogos que han investigado este tema que es Bill Malloven que en el próximo programa cuando hagas este programa seguramente saldrá a colación igual que Brian Weiss o Elizabeth Kubler-Roth que son los emblemáticos pero realmente estar muerto en vida imaginaros imaginaros que a Martin Pistorius que creo que he dicho 19 años estuvo solo 13 perdón esos 13 años de vida le entierran y en el momento en el que te meten en el féretro tú estás vivo él era consciente recuerda como oyó a su madre decirle ojalá te mueras como reconoce que su padre es el que más que le cuidó reconoce los abusos sexuales de sus cuidadores pues ahora imaginaros esa situación que tú estás vivo y te introducen en un ataúd te entierran bajo tierra oyes como la tierra cae sobre tu ataúd pero tú estás vivo pero es que no te puedes comunicar ni siquiera puedes arañar el féretro como en la muerte como en el entierro prematuro del Guadalampoé no puedes tocar la campanilla para salvarte por la campana eso realmente es terror eso es realmente algo que la ciencia la ciencia a día de hoy investiga y no desvela queridos amigos está llegando ya esta hora de despedirnos lógicamente y bueno la verdad es que ha sido un auténtico placer y honor teneros aquí esta noche a todos a Álvaro a Tor a Fernando Gómez a Juanje Caparrós y bueno amigos últimas palabras para en fin aquellos que nos estén escuchando y que quieran terminar esta noche de una forma pues lo más especial posible cuéntanos Álvaro pues nada que la disfruten como buenamente puedan con cabeza siempre sobre todo la gente que esté en zonas donde la movilidad esté más restringida y donde también haya más densidad hay que tener mucha cabeza sobre todo esta noche porque es cuando más fiestas y más digamos concentración de personas se pueden dar hay que tener en cuenta que en muchos lugares también es ilegal así que yo lo que digo en todo caso quizá pasar lo que queda la noche en un lugar muy oscuro en un riconcito de la casa o a la luz de una vela o de un candelabro y en solitario y en solitario sobre todo yo lo que mi mensaje es cabeza punto muy bien Tor pues nada a colación de lo que dice Álvaro yo voy a ser un poco más bruto que tengan todos cuidado no sea que el año que viene esté en el otro plano y nos pueden enviar algún mensaje sí bueno eso la verdad es que es un poco bruto pero a veces a veces una cosa Fernando mira el otro día el otro día recordaba un comentario que hice con unos amigos en una ocasión creo que nos estamos volviendo blandos creo que a veces hay que enseñar las imágenes duras para que la gente reaccione porque parece que no reaccionamos es muy cierto sí 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 y bueno este año la verdad es que es especialmente duro todo y la imagen ya de por sí de ver a la gente en el hospital vueltos boca abajo en fin son imágenes que a mí realmente me impresionan y ya solo por eso es que no salgo de mi casa salgo lo mínimo posible exactamente por eso hay que tener mucho cuidado yo por ejemplo con mi trabajo tengo mucho cuidado y sobre todo hay que tener algo claro todas estas personas que bueno que niegan que se lo toman a risa pues bueno hagamos una cosa al negacionista le quitamos la mascarilla y que se vaya a un hospital y que esté allí trabajando pues bueno ya está y el que no se pone la mascarilla cuando se ponga enfermo porque dice que no pues mira ya veremos a ver si le tratamos sé que es muy bruto pero al final alguien no tiene que decir estas cosas lo que pensamos vivimos en una sociedad que el políticamente correcto nos lleva a veces a vernos en situaciones dramáticas que tendríamos que evitar efectivamente gracias amigo y bueno Fernando Gómez ha sido un auténtico placer también tenerte aquí esta noche y bueno esperamos tenerte muchas más estar con vosotros y quiero acabar con una frase de que no debemos tener miedo a los muertos sino a los vivos muy bien Fernando si 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 muy bueno muy bueno buenas noches y que paséis un buen día de difuntos muy bien buenas noches amigo Juaje que perros nada esta noche maravillosa hemos aprendido por lo menos yo bastante y sobre todo de aquí sacamos varios digamos programas Lord Byron 1 después de la muerte de otro fíjate que es lo bueno es un programa digamos raíz de otro que es lo bueno o sea de un programa de la muerte surge en tema surge vida surge vida energía ¿no? pues si lo dicho ya sabéis queridos amigos y redoyentes que nos podéis escuchar todos los viernes a las 12 de la noche a medianoche aquí en el candelabro en azul fm radio online también en youtube al mismo tiempo nos podéis ver aparte de escuchar y una vez que terminamos este programa lo subimos a ebox donde ahí pues están todos nuestros programas desde nuestros inicios por otro lado también podéis contactar con nosotros en nuestro grupo de facebook en info arroba el candelabro punto es y luego pues lógicamente tanto en youtube como en ebox también podéis dejar vuestros mensajes así que esperamos esos mensajes y lo dicho nos encontramos este próximo viernes a las 12 de la noche con mucho más aquí en el candelabro hasta pronto chao hasta pronto adiós gracias 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 un saludo a las 12 de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.